Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Como les ponía en el chat, pues es un gran gusto para nosotros compartir la tarde con ustedes con este tema que vamos a tratar hoy, este tema entre colegas, entre amigos, para hablar acerca de Malinalco. Este módulo dedicado a la pintura mural le da espacio a un templo y ex convento majestuoso que tiene una pintura sin igual. Para ello, les vamos a dividir esta charla en dos y para quienes no nos conocen, bueno, les comentamos acerca de nosotros. Bueno, mi compañero Noé Campos Campos, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología, es profesor en el CEDAR, Luis Espotras, hace mucho tiempo, es un bachillerato de artes, muy cercano al arte. Además, pues en esta charla es una pieza clave porque él participó en una de las temporadas de trabajos de restauración, justamente, el ex convento de Malinalco. Por mi parte, pues también, artólogas, somos compañeros de generación, de hecho, grandes amigos. Estudio la maestría en estudios mesoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y, bueno, me faltaba mencionar también, al igual que Noé, pues muy dedicados los dos al turismo. Los dos somos parte del equipo de guías del Palacio de Minería y el Museo Manuel Colza, donde hemos grabado también varios contenidos para redes sociales con cápsulas promocionales. Yo trabajo también en paseos culturales del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde el 97. Ya tiene un buen ratote. Y, pues, por lo mismo, al estar inmersos, no solamente en este mundo de la arqueología, sino del turismo, pues es padrísimo estar con ustedes y poder compartir estos contenidos que a todos nos sirven. ¿Cómo vamos a dividir nuestra charla? Les voy a hablar de Malinalco en una forma introductoria acerca de lo que es este pueblo, ¿no? Su origen, cómo es la designación del pueblo mágico, lo que tiene dentro de su historia, de su geografía, y resaltando también aspectos turísticos. Y ahí daré uno que otro ejemplo, nada más, ahí como probadita, de la pintura moral. Después de eso damos un receso y continúa, ¿no, eh? Hablándonos ya directamente del convento. Entonces, primero, pues, vamos a dar esta contextualización de Malinalco y después, pues, Noé nos hablará de qué representan esas pinturas, cuáles fueron las técnicas que se utilizaron, la arquitectura del convento, algunos otros datos, ¿no? De hasta del orden que tiene la pintura, cómo se hacía, en fin. No sé si hay alguna duda de cómo vamos a trabajar en esta sesión. ¿Todo bien? Hay algo en el chat. El gusto es nuestro. Gracias, Sergio. Edgar, buenas tardes. Un enorme gusto tenerla ponente. Gracias, Edgar. El gusto, créanme, que es para mí, bueno, es para nosotros porque nos encanta todo este grupo que se ha armado con Hugo. Es padrísimo. Hay ese compartir, ¿no? De compañeros y yo creo que esa es parte de la esencia. Bien, pues, vamos a comenzar. Recuerden, tienen toda la libertad de interrumpirnos. Bueno, ahorita conmigo de interrumpirme, de levantarme niña, de abrir micrófono, de lo que ustedes quieran. Este es un espacio para ustedes. Gracias, Cristina. Buenas tardes también. Es un espacio para ustedes donde, pues, vamos a dedicarlo a lo que podamos aprender. Y quisiera iniciar con la pregunta obligada. ¿Quién de ustedes conoce a Malinalco? Yo, Jorge Ramos, desde Quintana Roo. Gracias, Jorge. Edgar, ¿cómo que no? Edgar, tienes que venir a Malinalco. Tienes que venir al altitrano. Y él también levanta manita. Después de lo que vemos hoy, yo estoy segura que a la primera oportunidad que tengan, vendrán. También Arturo Morales, desde San Miguel de Allende, al precioso San Miguel. Adela Mendoza. Visitaste el Museo Vivo Divino, Adela. Seguramente agarraste víboras, tarántulas y todo. María de Jesús también. Dice Miriam Puerto que no, Cristina, no, pero se ve hermosa. Sí, está lindo. Está lindo. Bueno, hay algunos poquitos que lo conocen. Miren, Malinalco es un pueblo mágico, pero es un municipio que tiene esta categoría de municipio y está en el Estado de México, pero hacia el suroeste, como hacia Toluca, digamos. Pero muy pegado al estado de Morelos y hacia Guerrero, o sea, muy hacia el sur, muy hacia abajo. Y está rodeado de montañas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se forma ahí un microclima. Y este microclima fue aprovechado en época hispánica. Y eso tiene que ver con una temperatura más cálida, muy diferente que en otros lugares del Estado de México, y que permitió tener una gran diversidad de productos. Esto es sumamente importante, porque la pintura mural de Malinalco, de hecho, retrata muchísimas plantas, flores, animales. Entonces, retrata, pues, por supuesto, ese mundo geográfico. Entonces, ahí están viendo ustedes esa ubicación. A ver, mira el chat. David Rinconio, sí, en una mezcalería. Tienes que decirme cuál, David, no conozco ninguna. Alejandro, solo he estado en Chalma, algo cerca, sí. Y sabes qué, Alejandro, qué bueno que escribes Chalma. Porque en turismo religioso es un atractivo brutal. Entonces, nos permite armar circuncitos, nos permite tener una probadita de varias cosas, ir a bailar a Chalma, a la huehuete. Entonces, toda una experiencia, nos ha tocado a Noé y a mí llevar grupos, tremendos, tremendos, seis autobuses a Chalma en una ocasión fue la locura. O sea, bueno, no queda en zona la huehuete. Daniela dice que hace mucho, ha cambiado, ha cambiado bastante. De la declaratoria del Pueblo Mágico para acá, o sea, en una década se transformó muchísimo. ¿Qué más tengo en el chat? Creo que nada más, y una manita levantada de María Jesús Mata, no sé si es nada más de yo, ¿conozco Marinalco? ¿Tienes, o quieres comentarnos algo? Conozco Marinalco y fui a la parte de la pirámide, también fui al museo. Y ya tienen algo que fui. Excelente. Ahorita vamos a ver algunas cosas del museo y todo. Al mes, al foro cultural. Ya tomen nota, David. Gracias. Bueno, pues entonces, de este municipio, vamos a ir viendo, bueno, ¿cuál es su atractividad? Miren, el Estado de México tiene 125 municipios. Aquí en el mapa podemos ver con la flequita, y está bien marcado como Malinalco, es Estado de México, pero se fijan que está pegado a Morelos y ya hacia los límites de Guerrero. Eso le da justamente el clima que les comento, y una diversidad de plantas, de flores, de todo. Ahora, si nosotros vemos en este mapa de climas, ahí tenemos, bueno, todavía lo marcan así muchos mapas como este del INAFED, ¿no? Como Distrito Federal a la Ciudad de México, hacia arriba, hacia Hidalgo, pues, es en una parte seco, semiseco, hacia Teotihuacán, pero hacia abajo, hacia Malinalco, y los límites con Guerrero, lo tenemos en un amarillo, es cálido subhúmedo. Alcanzarán a ver que ahí hay una rayita de cálido subhúmedo, es ese microclima que les estaba mencionando. Espérame, ahí voy al chat, ya vi que tenemos aquí algo. Es tierra caliente. No tan tierra caliente, Diego, pero sí hace mucho calor, hay mucha humedad, pero hay contrastes que hay vegetación tanto semidesértica como vegetación de, como de tipo selva, inclusive, o sea, hay una mezcla de muchas plantas, muchas posibilidades de cultivo, pero no llega completamente a lo que es tierra caliente, porque está rodeada de montañas con el frío propio de la alta montaña, que sería como lo moradito. Por eso les digo que como que quedó encerrado, y eso colaboró, pues, con ese microclima, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí estamos viendo en esta fotografía, esa es la subida a Malinalco, son famosos esos supuestos 430 escalones. Pues, miren, no son 430, y no son precisamente escalones, son muchísimo más, porque si cada uno de esos escalones, lo contamos con uno, los hipocasos que das en llegar al otro, pues ya es un montón. Además, en llegar a la entrada a la zona arqueológica, caminas muchísimo, o sea, sí, cuéntale, más de 500. Se van a dar cuenta que se ve muy expuesta a la roca madre, de hecho en Malinalco, al igual que en Petra, Jordania, se tiene un templo tallado sobre la roca. Cuando uno va subiendo todo ese camino, por supuesto, turístico, moderno, de habilitación turística, cuando se abre al público la zona arqueológica, te puedes encontrar pinos, encinos, pero también guisaches, agaves, ropales, bugambilias, platanales, hay un poco de todo como les señalaba. Y a su vida te lleva a este espacio. Ahí están ustedes viendo el conjunto arquitectónico que se ha considerado como escuela de la guerra. Estas estructuras, toda su iconografía, las esculturas que hay, están dedicadas a la guerra. Se habla que pudo haber sido como la escuela superior de guerra. Y bueno, pues fue una zona conquistada por los mexitas. Déjenme ir al chat. ¿Tienes similitud con Capostán Morelos? Fíjate que sí, Cristina, sí. Sí, sí, totalmente. En ecosistema, en plantas, en todo. Totalmente, es muy buena tu observación. Miren ahí en esta foto, como en la parte abajo, hay sacate, limón, oje, elegante, platanales. Atrás hay este... Ay, se me fue el nombre de este árbol moradito. Jacarandas, ¿no? Lo que parece un cedro limón. Bueno, ¿qué especies prehispánicas se conservan en Malinalco? Aguacate, colorín. Sabemos que el colorín, bueno, representa las cabezas de los guerreros, ¿no? Como estos chorros de sangre que salen de las cabezas. El copal, por supuesto, el copal es americano, el incienso es europeo. El amate, para hacer papel. La guayaba, muy importante. Noé nos va a mostrar un árbol de guayabas. Esta, chalchocote, ¿no? La fruta como arenosa, como pedregosa por sus semillitas en agua. Xiltómate, el jitomate. El jitomate es como bola. Xilt viene de ombligo, como que hace un ombligo en ese circulito del pedúnculo. El zapote, zapote en agua también prehispánico. Y especies introducidas predominan mucho. Los plátanos, el té, la naranja, los ciruelos, las jacarandas, etcétera. En Guanajuato, al colorín se le conoce como patol. Interesante nombre. ¿Sabes, Arturo, por qué se le llama patol? ¿O a qué hace referencia? Es muy bueno tu dato. Patol. Y te pregunto porque, por ejemplo, en Pahuatlán, que también es pueblo mágico, en la Sierra Norte de Puebla, hay un colorín o un tipo de colorín que las flores son blancas. Le llaman flor de quemite, pero es un colorín que hacen tamales de flor de quemite. Bueno, me voy a la siguiente. En las zonas de riego, los antiguos cauces de río, pues muchos aguehuetes, los viejos del agua, agua, huehue, viejo. Y plantas como la chaya, yo sé que muchos de ustedes están en el sureste, la chaya a mí me encanta, el agua de chaya es maravillosa. Hay mucha chaya, pero no la aprovechan en Malinalco, no, no se la comen. Creo que en algún momento sí, pero es claramente identificable, aunque hay varias especies, hay por todos lados. Y vean qué bonito es el pueblo. Bueno, sabemos que cuando se da la declaratoria de pueblo mágico a una localidad, se tiene que comenzar por un reordenamiento urbano. Y esto implica la uniformidad de una arquitectura, que se puede considerar como arquitectura vernácula, cuando es típica de un lugar. Por ejemplo, Isamal, ¿no? Todo blanco con amarillo, o a veces los guardafangos, que son rojos como este en este caso, pero también pueden ser de otro color. El tipo de herrería, el tipo de techos a doble agua. En fin, aquí es por la lluvia, en otros lugares es por el granizo y en algunos más por la ceniza volcánica. Pero todo esto, pues, va a obedecer a varios factores, ¿no? Así mismo, pues, un pueblo mágico, estamos hablando de que debe estar a máximo dos horas, dos horas y media de una gran ciudad. No es necesario construir grandes hoteles, ni grandes restaurantes, ni cadenas, ni nada de eso. Sino que puede ser un atractivo complementario a una ciudad, o se puede hacer la pernocta en una ciudad, para no alterar todo ese dinamismo. Y vemos al fondo una puente antigua, la parte de atrás es virreinal, la del frente, bueno, ya una reconstrucción. Pero, bueno, se van conservando elementos. Y vean cómo están todas estas plantas, o sea, es muy recurrente toda esa vegetación. Y hago mucho énfasis en eso, por lo que les va a comentar mi compañero Noé. Ahora, en Malinalco también se tienen muchos tours para gastronómicos, porque en el mercado se venden muchos productos locales, pero además productos que no tienen alteración genética que los que vemos en los supermercados. Y a mí me encantan, por ejemplo, esos jitomates, bueno, son divinos, siempre que voy me traigo esos jitomates, son muy dulces, he sacado las semillas y sí las he logrado cantar y crecen esos jitomatitos amorfos divinos. El tomate amarillo en la parte de atrás es al que le llaman también miltomate o tomate de milpa. Este es el tomate de ombligo, que nosotros lo conocemos como tomate bola, ¿no? Tomate bola, pero es el ombligo del chitl, chitl, perdón. Bueno, productos introducidos. Esto nos habla de que el clima permite cosas tan diversas como esos mangos criollos, maracuyá, zarzamora. Se venden muchas frutas en el mercado. También hay unas inflorescencias de los magueyes que les llaman timbiriche, que son súper astringentes y ya saben cómo son los mexicanos, ¿no? Todavía le ponemos limón y chilito piquen para que sea todavía más fuerte el sabor. El platillo tradicional son las truchas. Y la trucha, pues sabemos, son aguafía, los criaderos en la montaña. Por eso les digo que hay una mezcla sensacional de cosas. Bueno, en muchos lados les venden las truchas. Y otros productos. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo de pintura mural. El conejo en caldillo o en michote. La iguana, tamales de ajolote. Prehispánico, todo, por supuesto. Y aquí vemos un conejito en la pintura del convento. ¿Qué estará comiendo ese conejo? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Capulines o algo así? Capulines. A lo mejor el capulín es prehispánico y qué bien que lo mencionan. También he encontrado los vasitos de capulín y los tamales de capulín en Malinalco. Pero posiblemente, aunque también de repente las hojas parecen vides. A lo mejor son uvas. Ya veremos qué. ¿Qué nos dicen? Higos, la hoja parece higuera. Sí, parecen uvas, dice Edgar. Moras. Déjenme ir arriba. Adela dice uvas, moras, sí. Higos. Puede ser. Sí, la hoja está como diferente. No, no es la hoja del capulín, pero la fruta lo parece. Bueno, pues vamos entendiendo guayas. No he visto guayas ahí. Guayas como las de prosala, ¿no? Pero aquí no he visto guayas. Bueno, no quiere decir que no las hubiera antes. ¿Qué pasa con su fauna? Ahí les puse hasta una foto de una de las cédulas en el camino. ¿No? Donde tenemos mencionado el tapache, el armadillo, el tejón, el cacomíxtle. Y quizás se vea fácil en el cacomíxtle porque en muchas zonas arqueológicas hemos visto cacomíxtles. Hace un momento que mencionaba Antepostán. Bueno, pues justamente Antepostán hay un montón de cacomíxtles en varios lugares. Y tienen pues muchos problemas porque luego hay personas que se los quieren llevar de mascota o los atacan o les parece entre rata y no sé qué. Pero este dato creo que nos sirve a todos no solo para reforzar la idea de no dañar y no maltratar a la fauna, sino mencionarle a los turistas que es una especie endémica. Es decir, que solo existe en nuestro país, pero que además tiene la categoría de amenazada y está protegida por la Semarnap, la norma oficial mexicana 059. Pequeño, 30, 42 centímetros, son hermosos, esa colita rayada. Tlaco en realidad viene de tlaco, tlaco significa mitad y mistli es puma. Bueno, lo mencionamos como puma, pero puede entenderse como felino, como mitad felino. Porque su cara parece como de un gatito, de alguna manera se asemeja a los gatos. Digo, no había el gato como tal aquí, pero sí tenemos a yaguarundi, jaguar, este margay. Entonces mitad felino. Cacomíxtle también lo tenemos en San Miguel de Allende. Ok, gracias por ese dato, Arturo. Bueno, son bonitos y los ven en la ciudad, en San Miguel. Ahí andan en la ciudad. Hola, están en los alrededores y claro, ya no tanto en la ciudad, en algunas cañadas que entran, todavía se encuentran. Y son más emparentados con los mapaches. Es igual, muy inteligente, es omnívoro y por eso a veces se adentra un poquito a la ciudad. Y en cuanto al patol, te escribía que en el lago de Yuriria, el patol viene de una voz purépecha. Y entonces en el lago de Yuriria, de hecho hay una isla muy bella, solamente hay aves y hay dos patoles. Entonces la isla del patol dentro de la laguna de Yuriria. Ok, gracias. Gracias, mira, qué buen dato. Y recuerdo el convento de Yuriria, pero no haber estado, bueno, por ejemplo, tomar una lancha en la laguna. Eso me acuerdo del ex convento. La próxima vez, ahora lo que te buscaré. En frente del convento se pueden probar las ancas de rana, además. Qué rico. Gracias. Mira qué buenos datos. Gracias, gracias por lo que nos comparten. Bueno, pues aquí tenemos exactamente este cacomixle que se parece al mapache con su cola, ¿no? De hábitos nocturnos. Y ahí tienen estos términos en náhuatl, ese mitafelino. Ya nada más por todos los lugares que están cercano a la Ciudad de México. Aquí tiene Ciudad de México y toda esta zona de montaña que rodea la periferia, la zona conurbada, pues tiene presencia de cacomixle. Incluso en Nautalpan hay un montón de reportes en las casas de cacomixles, de zarigüeyas, ¿no? Con sus crías y que a veces, pues, las personas no se espantan o sin justificación. La verdad es que sin justificación alguna, pues, los llegan a dañar y esto, pues, sí está, sí está tremendo. Pero hay muchos. Toda esta zona hacia Morelos, pues, la vamos a tener con estos animalitos preciosos. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Malinalco? Ay, seguro que se ha probado esas zancas. No, no, las del lago de Yuriria no, pero las del lago, la laguna de Cocomulco en Hidalgo sí. Aunque creo que ya no las sacan de la laguna, ya las han de comprar en otro lado, ya no hay ahí ranas. Bueno, Malinalco viene de Malinali. El Malinali es una planta de zacate. Cuando hablábamos en otras presentaciones acerca del Día de Muertos, veíamos estas imágenes de los fardos funerarios, ¿no? En el petate, de cuando alguien ya se petateó esta frase, ¿cómo está en el petate? Y cómo tiene una planta de Malinali en la cabeza. Entonces, bueno, está un poco asociado a la muerte. Es un zacate que también se asocia con una hermana de Huitzilopochtli, que es Malinalzóchil, que era calificada como una sacerdotisa que era hechicera, que dominaba a las víboras, a los alacranes. Y un buen día, Huitzilopochtli, cuando ella está dormida, pues la abandonan, ¿no?, con su séquito. Y ella, pues, está muy enojada por eso. Punda Malinalco tiene un hijo, Escopili, que se va a representar con esa serpiente. Y, bueno, después les decía, este pueblo es conquistado por los mexicas. Y esta representación del águila, el águila es Huitzilopochtli, también es dios de la guerra, con el devorando a la serpiente, tiene también que ver con que está devorando a Copili. Bueno, a raíz de toda esta fundación de Malinalzóchi, se habla de un pueblo donde hay curanderos, hechiceros, brujos, y es parte de esa identidad. Aquí vemos el glifo topónimo. Recuerden que el glifo topónimo es el glifo con el cual se representa el nombre de un lugar. Ahí vemos también un cráneo descarnado con la planta de Malinalia. Y aparecen las dos representaciones en diferentes códices asociado a la muerte o la planta solita. Ahora, el verbo malina es torcer, enredar, por lo que Malinalco puede ser lugar de la hierro retorcida. Hay un zacate, zacatón, en todo el Valle de México, para hacer las escobetillas, se levantan todas las hojas del zacate. Las tienes que enredar, doblar y cortar para poder sacar la raíz. Igual cuando nos ha tocado excavar en zonas de centro de México, guau, en Veracruz estaba lleno de esos zacates, porque enrollarlos son durísimos, ¿no? Y pisarlo, darle el machetazo, bueno, son súper, súper fuertes, resisten muchísimo. Y bueno, pues vemos aquí, por ejemplo, en esta foto de Malinalco, como ahí es un periodo de sequía. Por eso les, de secas, de lluvias, a eso me refiero. Por eso les digo que es impresionante la cantidad de flora tan diversa. Por ahí comentaba, alguno de ustedes que conocía el Museo de los Bichos, bueno, aquí les enseño una foto de Noé y otra mía hace, uy, como ocho años, con unos alumnos de turismo que llevamos justamente al Museo de los Bichos. Se los recomiendo también como atractivo. Es una forma muy interesante de tener ese contacto con la naturaleza, de hablar con las personas, sobre todo esa fauna. La verdad es que los chicos que están haciendo su servicio ahí como biólogos y los que trabajan como tal, sí te ayudan mucho. Sí te explican, no es obligar a nadie a agarrar una tarántula a Goliat. No, porque si esa persona se espanta y la suelta y se cae la tarántula, pues se puede lastimar la tarántula. Entonces, sí hay mucho apoyo. Nadie obliga a nadie, o sea, o quieres verlo. Pero es una forma de conocer, de enfrentar los miedos y de, pues dejarle claro a muchas personas, ¿no? Que a veces cuando ven un insecto, lo primero que hacen es gritar y lo segundo es darle con la chancla, ¿no? Y eso está terrible. Entonces, sí les recomendamos ese lugar como otro de los atractivos de Malinalco. Sobre todo si piensan pernoctar en Malinalco o al otro dirachalma, no sé, depende el tiempo de cada uno. Ahora, quiero que chequemos también esta estadística de visitantes que ya en charlas anteriores les he mostrado cómo ingresar a esta página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es de las más, bueno, no de las más, la más confiable porque es la que maneja el banco de datos y además está actualizando. Bueno, ¿quiénes van a Malinalco? Yo aquí saqué los datos de 2019 porque, bueno, tenemos el asunto de la pandemia donde las estadísticas no van a reflejar una realidad, sino posibilidades. Y también después de 2017, pues a raíz del sismo de septiembre de ese año, pues muchos lugares, entre ellos Malinalco, quedaron dañados. Y cambió mucho la cosa entonces en que se volvieran a abrir, bueno, a mí me pareció que el año más cercano, con datos más completos que podríamos tener, sería 2019. En ese año, cuatro millones quinientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta visitantes acudieron a lugares gestionados por el INA. No quiere decir que son los turistas que fueron al Estado de México, son mucho más, pero de todos los turistas que visitaron el Estado de México, esos cuatro millones y medio ingresaron a algún atractivo gestionado por el INA, un museo o una zona arqueológica. Y bueno, vamos viendo también esta foto, ¿no? Al lado, ahí está, no le he dando alguna visita, en este lugar van viendo la pintura mural, cómo está ahí en el convento, es divina. ¿Qué pasó con estos visitantes? Fíjense nada más. De ese total de visitantes, el 90.19% fueron a zonas arqueológicas y solo el 9.81% a los museos. Es decir, a los visitantes que ingresan al Estado de México con una idea de turismo cultural, les llama mucho más la atención las zonas arqueológicas. Ahora, el Estado de México recibe casi o una gran parte de turistas nacionales, el 84.80%. Y los visitantes extranjeros son el 15.20%. Tenemos más turistas nacionales. ¿Visitan las zonas? ¿Cuáles son? Por supuesto, pues Teotihuacán es la joya de la corona, porque de todos esos visitantes, de esos cuatro millones y medio, pues tres millones y medio se fueron a Teotihuacán. El 83.98%. La segunda zona arqueológica más visitada fue Malinielco. Pero vean nada más lo abismal que es el comparativo. Del 83.98% al 6.16%. 253.913 visitantes. Nada comparado con lo que tenemos. Pero si nos vamos hacia abajo. En tercer lugar, Teotihuacán, con el 1.66%. Pimalhuacán, 1.50%. Calixtlahuaca, muy cerca de Toluca y Tenayuca también, ¿no? Con 1.1.30. Y de ahí por abajo es menos del 1%. Ojo con los datos como la última zona, Ocoyoacán 0%. Yo me he peleado mucho con eso y les he escrito muchas veces, pero no me contestan. Seguiré insistiendo. Es lo que pasa que en Ocoyoacán no hay una caseta de vigilancia donde haya una libreta y registres tu visita. Cuando yo regreso de Toluca, paso a Ocoyoacán, me detengo un momento, bajamos, vemos las estructuras, hablamos de esos límites, que además son límites de guerra, ¿no? De lo mexica hacia, por ejemplo, lo curépecha. Entonces, ahí hay varias zonas que son fortines. Y pues no hay nadie que te registre. Entonces, no quiere decir que no haya ido un solo visitante. Y estas estadísticas luego me parecen riesgosas, me parecen peligrosas porque vemos zonas en las notas de periódicos de zonas no visitadas por nadie. Bueno, es un problema tremendo, pero cuando algo aparece en 0%, 100%, como que siempre existe el beneficio de la duda de qué está pasando, ¿no? Está reflejando eso. Bueno, Malinalco, como quiera, es entonces la segunda zona arqueológica más visitada del Estado de México. Ahora bien, ¿cuál es la cultura? ¿Cuáles son los pueblos, más bien? Se desarrollaron en la época prehispánica en Malinalco. Miren, por esta cercanía con diversas zonas, vamos a encontrar grupos tlahuicas. Los tlahuicas son pueblos de habla náhuatl que se asentaron en Morelos. Matlatzincas, hay muchos matlatzincas. Hacia Toluca, hacia Santiago Tiankistén, con toda esa zona del Estado de México. Bueno, en época prehispánica hay una gran presencia matlatzincas, todavía la hay en la actualidad. Y bueno, pues los mexica. Todos son pueblos de habla náhuatl, con diferencias, por supuesto, como cada pueblo. Pero sí vamos a tener, pues, esa mezcla de culturas. Inclusive, la pieza que estamos viendo en la fotografía, ¿qué les recuerda? ¿Qué parece? ¿En qué zona arqueológica los hace pensar? Como en Tenayuca. Muy bien, claro. Tenayuca, esos chichimecas. Y claro, pues a esta zona vienen todos esos chichimecas del norte. Ah, serpiente emplumada, sí, claro. En Chichén. En Teotihuacán. Antes de ser Quetzalcóatl. Sí. Entonces, ahí vamos a ver, pues, esos rasgos culturales muy parecidos. Dioses muy parecidos. En el siglo XV, entre 1469 y 1481, Malinalco se vuelve un pueblo tributario de la Alianza. La Copán, Texcoco, en Ochitlán. Y es entonces que va a tener la construcción de esta ciudad que han nombrado como Escuela de la Guerra, bajo el mando de Agüizot. Agüizot ligado a un agüizote. No he oído hablar de los agüizotes. ¿Qué son agüizote? Agüizote. En la cosmovisión prehispánica, por supuesto. ¿O existe un agüizote? Arturo, tú nos has hablado muchas veces sobre aves, plantas. ¿Eres biólogo, Arturo? Soy ingeniero agrónomo de formación, pero fui presidente de la sociedad AUGDUBON, que se especializa en la observación de aves. ¡Ay, qué bonito, qué padre! Algunos cursos de observación de aves, sí. ¡Guau! Ojalá que ahorita que vean esas pinturas cuando es, identificas a algún ave, va a estar genial que nos puedas comentar algo. Y sobre el agüizote, ¿sabes algo, Arturo? Pues eran así como los espíritus conectados del ánimo, de las personas con sus días de protección o sus días de nacimiento que les habían sido como asignados, ¿no? Hacia donde entiendo. Es un animal, dice Alejandro Cañas, un animal de agua, ajá, que causaba penurias a los navegantes, sí, dicen que tenía la cola con una manita y que los jalaba al inframundo. El perro de agua, claro, Hugo. Es un animal muy interesante. Hasta me acordé de ese periódico, ¿no? Del hijo del agüizote. Bueno, pues a Wichol y esa figura del agüizote, grábensela bien. Porque a lo mejor hay un agüizote por ahí, no lo sabemos. Porque además, en la plástica mesoamericana, importa la iconografía, la identificación de los elementos, pero no tenemos una escala. Será una nutria, dice Alejandro, pues sí puede ser nombrado como un tipo de nutria, ¿no? Un perro de agua y que tenía como pelitos, pero no es el cholosprincle, pero tiene las manitas y las patitas muy raras. Bueno, en el valle del Estado de México, en el valle de Toluca, hay muchos cuerpos de agua. Además, el río Lerma, muchas historias de sirenas, muchas historias de que agüizotes, sirenas, de otros animales. Si te acercabas mucho o andabas solo pescando, te podían jalar y llevar al impramundo a través del agua. Pues este gobernante tenía a ese agüizote como parte de su nombre. Y él manda a hacer, ese tlatoani manda a hacer esos edificios dedicados a la guerra. El más conocido de ellos es esta casa, ¿no? Del águila, Pautali, que tiene dos ocelotes a los lados. Les decía que es de los pocos ejemplos que hay en el mundo tallados sobre la ropa. Y la entrada da al águila y en el solsticio de invierno, bueno, se ilumina aquí como un punto en el mero centro del águila. Diego Agud nos dice que hay perros de agua en la chinanta oaxaqueña y a un tren que son de cuidado. Mira qué interesante dato, este, Diego. O sea, conciben la idea todavía de que hay perros de agua ahí. Bueno, yo escucho chinanta y quiero un paldo de piedra. Vamos allá de los perros de agua. Qué buen dato nos das, Diego. Gracias. La casa de las águilas, este gran ejemplo. Mira qué bonito esta, esta toma es genial. Bueno, ahí se ve la entrada de la luz, pero les digo, en ese solsticio, pues va a dar directamente. Si ustedes se dan cuenta, hay también otras dos águilas a los lados y atrás uno celote, pero como como un tapete. Es posible que ese Cuauhtali haya sido como un lugar de iniciación para los guerreros, porque incluso en el conjunto afuera hay también un espacio circular con un hueco al centro. Y se cree que pudo haber sido para el sacrificio gladiatorio que tenían los mexicas, donde sabemos que el guerrero tiene que morir en batalla. Sí, Arturo, adelante. En esa noche más larga, ilumina primero el sol del amanecer al jaguar, ¿no? Que también en otras leyendas, el jaguar va acompañando al sol en el inframundo. Por eso tiene su piel dorada. Y en las luchas con los seres del inframundo se mancha la piel, ¿no? Y entonces deja la estafeta al águila ya en la mañana. Es por ahí por donde va también la interpretación de que esté el, bueno, el ocelote, jaguar, en esta banca elevada. Y ya luego ilumina el sol a la frente del águila. Sí, y hay más interpretaciones. Es muy bonita la que tú nos das, te lo agradezco mucho, esa bajada. Francisco Rivas Castro decía que la piel del jaguar también simbolizaba el cielo estrellado. Y si ustedes recuerdan en una charla anterior que retomaba yo la leyenda de los soles, hablábamos de nanahuatzin y tecusistecat en Teotihuacán. Cuando se arroja primero, bueno, se quiere arrojar tecusistecat, pero no puedes arrojar nanahuatzin. Después de su cobardía tecusistecat y cuando se arroja la gran hoguera ya se había nanahuatzin levantado como sol. No podía haber dos soles. Entonces los dioses enojados golpeando su rostro con un conejo y después llega el jaguar que se mancha la piel y al final después del jaguar tiene el águila que solo se pizna las plumas de la cola. Entonces también retoma esa idea de la secuencia. Y las águilas y los jaguares son los nombres de las dos órdenes guerreras mexicas más importantes. Aunque también había guerreros oso, guerreros mariposa, en fin, pero sí es como ese paso, ¿no? Primero del jaguar y del águila de forma recurrente con diferentes interpretaciones. Sí, sí, Arturo, ¿qué más quieres agregar? No, ya nada. Se quedó levantada. Ah, perdón, la voy a bajar. Ah, no te preocupes. Si hubiera ahí algún momento, sé también que han hecho unos estudios de arqueoastronomía en torno a calendarios de horizonte y en función a esa ventana de la casa de las águilas, han marcado en la parte de... Porque es una cañada, no es como el fin de una cañada malinarco. Y entonces, justo donde está el convento, en la ladera arriba, hay algunos marcadores que tienen que ver con estas posiciones de los solsticios, equinoccios y hasta los puntos cenitales con el sitio arqueológico. No sé si por ahí nos puedas comentar algo. Por ahí es sabido que hay estos calendarios de horizonte, porque además hay que ver desde esta casa el horizonte de enfrente. Y es súper interesante, ¿no? Sí, claro que sí, Arturo. En el cerro que está enfrente, no donde está el Cochicali, sino como dando la vuelta, había otro conjunto que además tenía pintura mural, pero ya solo aparece en los libros, en foto a color. Se perdió en las últimas dos décadas, eso es lo más triste. Que en fotos de hace 20 años se ve la pintura de unos guerreros, eso ya no existe. Desde ahí se ve en el cerro de enfrente un corte en B, pero ese corte fue hecho por el hombre, no es un corte natural. Cuando tú tienes sobre el horizonte de los cerros, por ejemplo, un pico, no una ladera, algo que es visible, se puede construir de tal manera que orientas la construcción a cuando el sol, si está en el este, por ejemplo, salga en ese punto, desde lo que se construyes lo veas. O al revés, ¿no? Para el ocaso. Pero como ahí no había como algo, un marcador natural, se hizo un corte en B, y el corte fue hecho por el hombre. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo fabuloso. Debo tener alguna fotografía de ello, voy a ver si la alcanzo a encontrar, aparte en lo que les explica, por ejemplo, lo de los murales y la comparto en el chat. Eso podría ser para que la puedan ver todos. Y bueno, también nos dice Hugo, en Catemaco los perros de agua. Bueno, en Catemaco, qué creencias, ¿no? No, no tenemos, o sea, si hablamos de hechicería, de curandería, de brujos, guau, bueno, Catemaco se pinta solo. Y desde época prehispánica, también en el mundo Totonaca, hay guau, unas leyendas tremendas. Perros de agua y monos abandonados en la isla de la laguna, ¿no? Bueno, vamos a continuar viendo aquí otras fotografías de este con Jali. Y se van a dar cuenta ustedes también que al mero centro sobre la escalinata, vean cómo está todo tallado sobre la roca, es fabuloso. Tenemos un teshcat o piedra para sacrificios. Está todo asociado a la guerra, al sacrificio. Aquí los ocelotes, bueno, pues perdieron la cabeza, ocelotes o jaguares, pero ahí está el cuerpo. También esta serpiente, pues es maravillosa. En la boca del ofidio, pues se ve un poco de restos, ¿no? De pintura roja y como la lengua bífida está ahí como tapete. Coat, serpiente, coat, cuate y cuate. Yolot y quetzalcoat. Y bueno, este, la zona arqueológica, el convento, la naturaleza, la arquitectura vernácula, la gastronomía local que se conserva, le dieron a Malinalco la declaratoria de Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo hace 12 años, en septiembre de 2010. Destaco esos valores porque es muy distinto, por ejemplo, el Pueblo Mágico de Metepec, donde el valor principal es la alfarería, la artesanía de Metepec. Los árboles de la vida son una maravilla, pero no es un valor que encontremos en Malinalco. Si tú quieres hablar de artesanía tradicional o arte popular en Malinalco, pues no hay representatividad, hay otra cosa, ¿no? Y Zapan de la Sal, bueno, pues sus balnearios, el oro, pues toda esta infraestructura de las minas. Aculco comparte el camino real de tierra adentro y hoy en día la fabricación de quesos. ¡Wow! Son espectaculares. Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, por supuesto, por la zona arqueológica, los trabajos de Obsidiana. Se posó tan con una joya virreinal como es el excolegio jesuita, el templo de San Francisco Javier, o el Museo Nacional del Virreinato, con atico, con las grutas de la estrella, ¿no? También como emblema natural, Valle de Bravo, bueno, la presa, la cercanía a las cascadas de Abándaro, Villa del Carbón, pues también con esta bellísima laguna. Cada uno nos va a dar un referente distinto. Pero aquí, pues Malinalco, el énfasis lo tiene realmente la zona arqueológica, el excomunto y su naturaleza. Y en turismo de naturaleza, turismo de aventura, pues también el rapel, ¿no? En estos lugares. El Estado de México tiene una buena representatividad, ¿no? Y es de los 132 pueblos mágicos, pues le da casi el 8% de ellos. Así que vemos que esta declaratoria, pues ha llegado a varios de estos pueblos. Bueno, con esto tenemos como esa... Introducción a qué es Malinalco, dónde está Malinalco, y dónde está ese fabuloso exconvento. Y ya podemos sentarnos en esa pintura mural con estos datos de qué pasó ahí, quienes vivían. Y llegamos a esa segunda parte. ¿Les parece bien? Ay, ya me estoy saltando a la de... ¿Les parece bien? Sí, aquí hacemos un receso y continuamos con ello. Nada más antes de ir al chat para ver si no hay aquí alguna otra cosa. Nos dice Arturo que en Guanajuato hay seis pueblos. Ay, Dolores Hidalgo, con la tumba de José Alfredo Jiménez y su mayólica. Pozos también, el Pueblo Fantasma, Salvatierra, ¿no? Sus luminarias, Comón Porc, bien bonito también, con las torquillas ceremoniales otomís y Jalpan de Cánovas. Dos sitios UNESCO, Guanajuato, San Miguel de Allende. Yuridia, ¿no? Bueno, es amor a Guanajuato, qué bueno, qué padre. Y David, tiene mano levantada. David, adelante. Sí, mira, en el chat te preguntaba sobre Coyoalxauqui. Sí, tú refieres la construcción del sitio arqueológico de Malinalco en el siglo XV, pero es que estoy intentando acordarme de la fuente, pero fundamentalmente el mito de Coyoalxauqui y, digamos, su relación con un proceso histórico. No sé si estoy equivocado, pero, digamos, relacionado o generado a un correlato histórico del mito del enfrentamiento entre Huitzilopochtli y Coyoalxauqui y el pueblo asociado a Coyoalxauqui, Malinalco. Estoy muy equivocado, ¿tiene algo que ver? Es que son diferentes. En el siglo XV se da la conquista mexica. En el siglo XVI, empezando en 1501, 1502, empieza la construcción con el huizol de Malinalco. Malinalcoxauqui es la hermana de Huitzilopochtli que él abandona, porque la consideran así como una diosa medio malvada, hechicera, que domina los escorpiones, las serpientes, en fin. Tienen ya muchos problemas Huitzilopochtli y ella la dejan dormida, la abandonan, ella es muy enojada, se queda separada, funda este pueblo de Malinalco y queda como separada esa historia de Huitzilopochtli. Coyoalxauqui es parte de otro mito que está representado en el Templo Mayor Mexica de Tenochtitlán. Los, son aztecas, cuando vienen de Aztlán, después de ese largo peregrinar, guiados con el sacerdote Tenochtitlán, encuentran este símbolo del águila que devora a la serpiente, sobre un nopal, en el lago de Texcoco, en lo que hoy es el centro de México, y ahí fundan México, Tenochtitlán. Cambian su nombre entonces los aztecas a mexicas, son aztecas cuando van peregrinando. Los que encuentran la señal con Tenochtitlán son Tenochtitlán y los que ya nacen ahí son los mexicas. En México Tenochtitlán se va a tomar como eje el mito del nacimiento de Huitzilopochtli. Aquí Huitzilopochtli, digamos que ese sería como un mito anterior. Cuando hablamos de mito, es algo que tuvo lugar en un tiempo anterior a nosotros. Cuando es leyenda, tiene referentes cercanos, históricos, con fechas y nombres. En ese mito anterior, Huitzilopochtli es un dios que se dirige a su pueblo en todo momento. Cuando están en esa mítica Shikomostok, en ese Aslan del Norte, es como un fardo funerario el que llevan y él le habla a su pueblo y les dice que tienen que partir, que tienen que emigrar. Entonces va a estarse refiriendo a ellos todo el tiempo, muerto antes de nacer, vivo, o sea, se comunica con su pueblo en todo momento. En el mito de Huitzilopochtli aparece de la siguiente manera. La Coatlicue es la madre de los dioses. La Coatlicue tiene una cabeza de serpientes, faldas de serpientes, un collar de manos y corazones. Está barriendo el templo. Lo primero que se tiene que hacer en la cosmovisión mexica es levantarte, barrer el templo, alimentar a los dioses, poner ofrenda, agradecer. Luego comienza tu vida. Cuando está barriendo, encuentra una borlita de plumas azules de colibrí muy bonita y la guarda en la faja que detiene su enredo y sigue barriendo. Termina de barrer y se da cuenta que está embarazada. ¡Guau! ¿Cómo que embarazada? Entonces, su hija, la Coatlicue, la cosa de la luna, que tiene, sí, se comunica antes de nacer, desde antes, que tiene estos cascabeles, la mitad de la cara como las diosas madres, ¿no? Pintada de negro. Le reclama a su madre. ¿Cómo que está embarazada? Los avergüenza, los afrenta. Convoca a sus hermanos. Los cuatrocientos surianos, las cuatrocientas estrellas del sur. Acuérdense que cuatrocientas es como decir un típico chal, o sea, muchos. Los sensón huiznáhuac. Y les dice que hay que dar muerte a su madre, porque los ha avergonzado. Pero ella está embarazada de Huitzilopochtli. Desde el vientre, Huitzilopochtli le dice a su madre que no tema, que se vaya al cerro del Coatepec. Y además, le va hablando en todo momento y se va a estar comunicando con uno de sus tíos, en fin. Y cuando llega al cerro del Coatepec, nace sorpresivamente Huitzilopochtli. Pero nace armado con una shupoat, una serpiente de fuego y ataviado como colibrí. Es su nahual. Es el nahual de los guerreros. El guerrero que muere, regresa cuatro años como mariposa monarca y al quinto se convierte en colibrí. Él nace como colibrí, tiene su shupoat y cuando sube Huitzilopochtli, perdón, Coyolshauqui, él la decapita y la despeña. Por eso aparece la Coyolshauqui con los brazos, las piernas, la cabeza, todo desmembrado. Y bueno, ya huyen los 400 surianos y pues él ha salvado a su madre. Este mito está recreado en el templo mayor. Si ustedes visitan el templo mayor de la Ciudad de México, van a encontrar al pie del templo del dios de la guerra, justo una Coyolshauqui muy antigua. Y luego el espacio donde se encontró en los años 70 esta gran roca, ¿no? Con la brada, con la Coyolshauqui. Y entonces el basamento piramidal está representando el cerro del Coatepec desde donde Huitzilopochtli, la decapita y la despeña. Entonces se están recreando el mito en la zona arqueológica. Entonces, una es la hermana mayor que existe antes de que naciera y otra es otra de sus hermanas. Finalmente son hijos de Coatlicue, madre de los dioses. Ok. Son dos hermanas diferentes. Son dos hermanas diferentes. Pero parece que tenía pleito con las hermanas, Huitzilopochtli. Muy patriarcal, como cultura chica, ¿no? Sí, hay mucho de eso, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues ese es Coatlicue y esa es Alina Alsochi. Este, no sé si hay algún otro comentario. Nos vamos a break antes de regresar con Noé. ¿Les parece? Vale, está bien. ¿O hay alguna otra duda? Adelante, adelante, con confianza. No, mira, es que me hablaste, como hablaste de dos cronologías de dos momentos históricos del siglo XV, o sea, la fundación de Malinal, de la hermana que no es Coyol-Chaoqui de Malinalco, antes de regresar a la construcción de Ahuitzilopochtli, o es posterior. Es que es un mito que no tiene una como fecha exacta, pero que además hay un lapso de tiempo entre el abandono de Malinal Xochitl y que ella organiza la fundación de la ciudad. Entonces, que se queda ahí con su séquito y todo. Y la primera ciudad que ella forma no es la que vemos arriba en el cerro con las construcciones de Ahuitzilopochtli, sino que es en el valle. Es una ocupación anterior. Sí, así es. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues vamos a ver qué hora es. Malinal Xochitl era la mamá de Copil. También hay un mito que de su corazón nació el nopal. Exactamente. Copil es la serpiente. México Tenochtitlán, esa idea del águila de volando la serpiente en un nopal. Ningún águila se va a parar en el nopal. La conversión de serpiente, eso lo sabemos, es un mito. Está representando más bien a Ahuitzilopochtli comiéndose a Copil, al sobrino. Exactamente, es la mamá de Copil. Bueno, son las ocho, dos. Nos vemos en quince minutos. Perfecto, gracias. Gracias. Hugo, nos vemos en quince minutos. Sí. Bien. Cierro audio y pantalla. Nada más. Bien, pues continuamos con nuestra segunda parte. Se quedan con mi colega, el arqueólogo Noé Campos. Para que no nos estorbe, nada más permítanos un momentito. Listo. Ok, buenas noches. Ya me presentaron. Continúo con la siguiente parte de esta conversación que tenemos con ustedes. Ya hubo un contexto, ya hubo una ubicación geográfica. Se hablaron de mitos, se hablaron de historias, ¿no? Y precisamente es como el preámbulo a lo que vamos a terminar de ver en esta noche. Donde vamos a hablar específicamente de la pintura mural, de este ex convento, ¿no? Y lo que es actualmente también el templo. Ex convento y templo. Obviamente es un conjunto ideológico, materializado. Que te escuchamos. Ok, me escucho muy bajo. ¿Me pueden, por favor, comentar? Si me escucho muy bajo. Ok, 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 ok. Bien y claro. Ok, muchas gracias, Arturo. Entonces, si en algún momento falla el audio, por favor, indíquenmelo para ver y resolverlo. Muchas gracias. Entonces, les comentaba, es muy importante, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando. Primero, creo que el tema principal en esta sección o en este periodo de pláticas que tuvieron fue la pintura mural. Y obviamente la pintura mural tiene que ver con la historia de la humanidad. Tiene que ver con las manifestaciones, ¿no? Que de cierta manera, es un proceso de atracción que permiten dejar la huella y dejar la memoria. Lo vemos desde la época prehistórica. Sí, no. Sí, la prehistoria. Sí, y posteriormente va a ir dando también pasos evolutivos. Y obviamente hasta llegar a este proceso, como lo es la época del virreinato, donde de nueva cuenta la pintura mural juega un papel muy importante. Comentaba mi amiga, ¿no? Mi compañera Ivonne, que yo estuve trabajando en la primera etapa en el 2000, aunque no sé por qué no se registró. Y ahorita les platico yo los pormenores de esta situación. Pero estuve en la temporada del 2000, donde empezamos con lo que fue la consolidación, ¿no? De tanto los muros, la parte de cierta manera estructural. Sí, y ya después pasamos a la etapa de reposición cromática. Pero bueno, ¿esto qué me permitió? A mí, primero, aprender mucho. Enseguida también hablar ya de precisiones acerca de la información que se manifestó en todos estos murales. Recordemos así a grandes rasgos que son descubiertos, porque estaban cubiertos, ¿no? Por encalados. No se sabe por qué. Hay algunas inferencias acerca de esta situación. El encalado se debe a las pandemias que sucedieron en estos territorios y que la cal permitió, obviamente, aminorar los estragos de lo que hay en estas enfermedades. Entonces, es una de las suposiciones. No se sabe a ciencia cierta porque no hay un registro escrito, ¿no? Pero se encalan y es hasta 1937 cuando se hace el descubrimiento de esta pintura mural que de alguna u otra forma ayudó a su conservación. Y es a partir del año de 1940 cuando da inicio a los procesos de restauración y de conservación. Vamos a hablar, ahorita regreso a este tema de todo lo que viví como restaurador en este monumento, este monumento artístico, histórico, arquitectónico, que es precisamente el templo y convento de Malina. Hace unas semanas fui con un grupo de turistas, ¿no?, de visitantes. Obviamente ha cambiado radicalmente después de estos dos años que tuvimos en esta situación de emergencia, por la pandemia. Cambió mucho lo que es obviamente el formato, lo que fue el proceso para visitar tanto el convento. Pero tuvo daños estructurales, sobre todo el templo, ¿no? Tuvo daños estructurales con el terremoto del 2017 y en estos momentos está en restauración. Están apuntalando lo que son las torres, están apuntalando parte de lo que es las paredes del templo. Y, bueno, esto no permite ya la entrada a este lugar. Esperemos que pronto se recupere. Lo que sí le comentaba yo a Ivonne, que hubo un traslado del templo del Divino Salvador, que es el patrono de esta comunidad. Lo trasladan a lo que es el claustro bajo. Ahora vamos a hablar de los diferentes puntos, de las diferentes ubicaciones de estos espacios. Se traslada a lo que es el claustro bajo y ahí es donde está actualmente el templo. Esto, obviamente, también aunado a un proyecto que viene funcionando desde los noventas, que fue precisamente los vigías de Malinalco, que la integración de la comunidad de la región para que ellos también, de cierta forma, acompañen y hagan estas visitas, que muchas veces favorece, otras veces no favorece. Y esto creo que para ustedes es muy importante para ponderarlo y tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente hay un guión que muchas veces se aprende y entonces se vuelve de cierta manera como conductivo, no muy conductista el asunto, pero también tenemos de cierta manera que lidiar con eso. Tenemos que adaptarnos a estas situaciones. Les comento que si algún día vienen o traen algún grupo, sí, ya está controlado el acceso a lo que es el claustro bajo y, bueno, ya son las mismas personas de la región, son los mismos habitantes de la zona quienes dan estos recorridos, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces hablando de lo que son las órdenes religiosas que se establecieron en Malinalco. ¿Por qué hablar de las órdenes religiosas? Porque son finalmente quienes promueven, quienes concretan estos proyectos, como puede ser la construcción de templos, la construcción de conventos, ¿no?, que es una industria, es un proyecto ambicioso por parte de la Iglesia Católica. Recordemos que estamos hablando de una situación muy importante, sobre todo en estas fechas que vamos a tratar. Hay un rey en España que es Carlos V, que tiene un gran imperio, tiene Austria, tiene muchos territorios, tiene Flandes, entonces son muchos territorios los que componen precisamente este imperio, el llamado el imperio de Carlos V, que de cierta manera él decía que no había un lugar donde se cruce el sol porque siempre, si se recorrían todos esos lugares, pues iba a haber esta iluminación, ¿no? Seguimos con los problemas de audio, perdón. ¿Saben qué pueden hacer? En su computadora suban el volumen al 100%. Cada quien en su computadora o su dispositivo sube el volumen al 100% y eso nos va a ayudar. Bien. Voy a tratar de subir un poco la voz, espero que no sea molesto, que digan, nos está gritando, no, 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 no está la situación. No, simplemente para tratar de equilibrar lo que es la proyección de la voz. Entonces, les comento, estamos hablando de las primeras incursiones de lo que son los religiosos, las llamadas órdenes religiosas que van a permitir, ¿no?, un desarrollo en lo que es el proceso de la evangelización en estos nuevos territorios. Y bueno, tenemos tres principales órdenes religiosas que son las que van a ocupar estos territorios. Recordemos que se manejan las provincias. Recordemos que los productos eclesiásticos empiezan a repartir el territorio, ¿no?, para generar precisamente esta ocupación. Cada uno de ellos con diferentes ideas, pero obviamente la cuestión con lo que es el culto a Dios, ¿no? Y por lo tanto, manejan diferentes direcciones, pero todos a final de cuentas su objetivo es la obediencia y obviamente la fe hacia Dios. Tenemos las primeras visitas como pueden ser hacia 1521 la orden de los frailes franciscanos. Obviamente hay una fundación, no cada una de ellas pertenece a cierto tiempo, pero sobre todo la mayor parte de ellas pertenece a este periodo llamado la época medieval, donde surge una gran cantidad de historias, de leyendas. Hay un texto que se llama La leyenda dorada de Juan de la Vorágine, si no me equivoco el nombre, pero el apellido es el correcto, de la Vorágine, donde durante la época de transición entre la época medieval y la época del Renacimiento, él se empeña y hace toda esta labor de recoger todos estos testimonios, ¿no?, para formar un santoral. Y entonces en estos libros, son dos tomos, bueno, la edición que yo tengo es de dos tomos, donde nos explican santo y seña, ¿no?, de lo que fue precisamente la vida de estas personas virtuosas. Y bueno, los franciscanos, una orden fundada por San Francisco de Asís, es el primer santo a quienes se le manifiestan los estigmas de Cristo, ¿no?, y que Cristo, aquí hay algo muy importante en los términos de la iconografía, Cristo se revela como un Cristo seráfico, un Cristo con alas, que pocas veces he citado tanto en los textos religiosos como en las apariciones. Cristo aparece en la cruz con alas, de hecho, muchos lo manejan en mucha iconografía pictórica, lo manejan como una cruz con alas. Bueno, los franciscanos llegan, se establecen, de hecho, recordemos que hay un, hay una, una anécdota o un hecho real, un hecho concreto histórico que nos dice que nos llegan dos franciscanos emulando la cuestión de la irrigación de los apóstoles que son impulsados por Jesús. Bueno, llegan los franciscanos, llegan los dominicos, ¿no? Estos, estos frailes, ¿no? Y que tienen bajo su mando lo que es la, obviamente, la constitución del santo oficio de la religión, de la inquisición, y también llegan hacia mil quinientos treinta y tres los agustinos. Agustín de Hipona, un, un obispo precisamente de Hipona, ¿no? Es, obviamente, su virtud es haber escrito textos doctorales y en este sentido los doctores de la iglesia no es porque tengan un grado académico, sino que logran a partir de sus textos logran, obviamente, acrecentar la fe a partir de las ideas, a partir de las discusiones, a partir de la, de la teología, ¿no? Que no es la filosofía, sino es la teología que trata acerca de los sentidos y el orden de Dios. Entonces, San Agustín escribe precisamente sus, sus textos más importantes como la ciudad de Dios, que ahorita vamos a ver por qué tiene que ver con lo que es toda la iconografía que se representa en Malinal. La ciudad de Dios que se vuelve una ciudad perfecta, que se vuelve una ciudad enfocada al bien, no un lugar paradisiaco donde no existe el mal, donde todo es plenitud, donde todo es primavera eterna, ¿no? Por ahí hay algunos cromos que nos manejan esta idea de este paraíso celestial, pero también se necesita un paraíso terrenal. Y especialmente San Agustín de Ipona, quien cree este texto, La ciudad de Dios, ¿no? Y lo pone como un émulo también de lo que sería esta idea de la ciudad perfecta, que sería la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad donde nace Jesús. Bueno, eso sería, sí, a grandes rasgos, ¿no? Estas reseñas, hay más órdenes, pero son como las más importantes y las que de cierta forma establecen este poder territorial en toda esta zona de lo que es el altiplano y sus alrededores. Y de ahí rígan hacia la parte del Bajío y también van hacia la parte de lo que sería lo que conocemos como Oaxaca. ¿Bien? Sí, parece que va a ver. Ok, bien. Bien. Este convento con esta orden religiosa de los agustinos es una orden bendicante que trata mucho de lo que es la pobreza, el orden, la obediencia, algunos de ellos como los propios franciscanos, practican también un sentido práctico de la castidad y van a ser precisamente a los agustinos a quienes asignan esta tierra. Fundan primero hacia 1540 lo que es este convento, ¿no? Que de cierta manera tiene una construcción fortificada porque tiene que ver con los lugares de defensa. Cuando llegan las órdenes religiosas a fundar sus templos, a fundar sus conventos, saben de antemano que hay una, pues hay elementos que están en contra de ellos. Son indígenas que están transitando entre dos ideas. Una idea que es la permanencia de la religión prehispánica, como todo este dato que nos dio Ivonne acerca de estos mitos fundacionales, donde para nosotros, lo que les digo a mis alumnos, nosotros los consideramos como unas historias que de repente decimos, es que como que no tiene sentido. Para ellos no, su realidad y su verdad es esa. No es que se cuestionen si existían estos dioses o no existían estos dioses. Para ellos son fundamentales, por eso les comentaba yo que se nombran como mitos fundacionales. Son sus principios para explicar su estado, ¿no? Y como nos recordaba Ivonne, esta travesía o esta migración de los de Aztlán, los aztecas, que vienen buscando un lugar donde ser cobijados, un lugar donde fundar su ciudad, ¿no? Ellos son de cierta forma chichimecas, rebeldes, bárbaros, y llegan, ¿no? En esta transición, en esta transmigración, llegan a estos lugares hasta alcanzar obviamente el quináculo que va a ser la parte central de estos valles como lo va a ser la Ciudad de México. Bueno, vamos tejiendo historias, ¿no? En este sentido es muy importante cuando sabemos que estas historias pasan a lo mejor de una ficción como sucede en la literatura, pasan de una ficción a ser concretado en lo material. A nosotros como arqueólogos nos resulta bastante formidable porque de la atracción de la idea finalmente se concreta en algo que pues han analizado que puede ser visible. Estos personajes que acabo de citar, los que pasan por Malinalco, un lugar increíble, ¿no? Si, como comentaba Ivonne, si lo conocen, creo que es un lugar mágico, ¿no? Creo que le queda muy bien esta asignación de pueblo mágico porque genera eso. Hay un encanto con la naturaleza, hay un encanto en este momento con los pobladores, pero entonces nos van explicando, ¿no? Las siete tribus, de nueva cuenta aparece el número siete como las siete tribus de Israel en esta diáspora que se genera cuando se irrigan por todo, por todos lugares, de nueva cuenta aparece el número siete. No se tenga que ver la cábala, pero bueno, el siete siempre ha sido, ha tenido un lugar especial en la numerología. Aparece el siete, las siete tribus, ¿no? En una de esas aparecen los aztecas, ¿no? La gente que viene de la Aslan, el lugar donde abundan las garzas blancas y ahorita vamos a ver una imagen donde aparece una garza. y recordemos también la garza y el pelícano juega un papel importante en la, en la discología, en la iconografía cristiana. Y bueno, entonces, nos habla la historia, ¿no? Para esta fundación de Malinalco, ya nos contó acerca de la hermana, del hijo, que es asesinado y de ahí surge el nopal. Empiezan a crear estos vínculos, no deben, no deben de quedar tabos sueltos, debe de haber una conexión que sea lógica para su momento. Para nosotros no es lógica, pero para ellos en su momento sí, por lo tanto, para parte de su creencia. Cuando llegan, obviamente, ¿no? A estos lugares, son, son lugares, y primero, recordemos que la zona arqueológica está encumbrada, ¿no? Está en la zona alta de este cerro y por lo tanto se convierte en un elemento importantísimo para la historia. Hablando de transiciones políticas, transiciones culturales, posguerreros, en una, en una nación guerrera, por lo tanto, para ellos son muy, muy interesantes, importantes y fundamentales los lugares y los sitios de, de orden, de resguardo, la observación. Y obviamente estamos hablando de un, un mirador por excelencia, lo que es precisamente esta zona arqueológica de Malinal. Y desde ahí, ¿no? Los que han subido podemos ver directamente este convento agustino, este convento de Malinal. Bueno, dejamos la parte de la, de la, de la, de lo prehispánico un momento, ahorita lo vamos a volver a citar, ¿no? Y bajamos nuestra mirada y bajamos físicamente hacia lo que es la parte central del pueblo, el pueblo de Malinal, algo donde obviamente he estado en este convento. Un convento, ¿no? Les comentaba yo, fundado en 1540. Tiempo después, ¿no? Se funda también este templo cristiano o de Cristo, cristológico, como lo es el, el templo del señor de Chalm, ¿no? Importante. Lugares donde encontremos estas manifestaciones, estas, donde se erijan estos espacios arquitectónicos es porque lo retoman para mantener una tradición de culto y de poder, ¿sí? Y obviamente Malinal con los de acepción. Cuando empezamos nosotros la, 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 bueno, nada másito para cambiar ya de lo que es la diapositiva, 1540, la fundación, el templo, el convento de Malinalco, bajo la dirección de Jorge de Avilés, unitario provincial de la Orden Agustín. Vamos a la siguiente, por favor. Sí, ah, bueno, lo que estamos viendo es una maqueta que está dentro de las instalaciones del Museo Schneider que se vuelve también en un museo universitario y ahorita comentamos acerca de este Malinalco se convierte en un lugar de descanso, ¿no? Por el clima, por la vegetación, por la misma cuestión, recordemos que se convierte en un lugar importante de intercambio de mercancía, como todos los mercados o tianguis, mejor dicho. Los tianguis que se vuelven elementos socializadores, que se vuelven elementos de chisme, por así decirlo. Hay una teoría que maneja un autor en su libro en su libro de animales a dioses que es Yuval Yuval Noah Harari donde dice precisamente que la teoría del chismorreo es lo que permitió, ¿no? El transmitir información cultural y elementos que de repente se van adaptando y aquí lo vemos de nueva cuenta. Bueno, el chenguis es esto, ¿no? Permite la socialización, el conocimiento. Yo viví aproximadamente medio año allá en lo que estábamos haciendo esta primera etapa de restauración. La gente nos conoce, la gente de repente, ah, ya llegaron los restauradores, nos volvemos el centro de atención, no por la importancia, sino porque finalmente nos volvemos ajenos y eso también es muy importante, ¿no? Lo que siempre les he comentado a mis alumnos, a la gente con la que he tenido la oportunidad de convivir con estas vistas guiadas donde les digo, nosotros somos los extranjeros, somos los ajenos, por lo tanto, siempre tenemos que llegar con esta situación de respeto hacia los lugares que no conocemos o que no nos son propios. Bueno, en ese espacio, hacia la subida de lo que va a ser la zona arqueológica, se encuentra este museo universitario del doctor Luis Mario Schneider. Él es un poeta, escritor, contista, ensayista argentino que finalmente se nacionaliza mexicano, vive en la zona de Marinalco, él nace en 1931 y fallece en 1999. Sede los territorios, sede parte de su patrimonio para la Universidad Autónoma del Estado de México y fundan este museo universitario que ha ganado premios nacionales acerca de lo que es obviamente la propuesta museográfica. Bien, este museo lo encontramos ahí en Marinalco. Vamos a empezar a hablar de la arquitectura porque ahorita no acerca de la arquitectura no de lo que es el proyecto arquitectónico, el proyecto sustancial, de hecho podríamos hablar hasta de un proyecto de ingeniería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una superposición de estructuras, son lugares que estaban habitados, son lugares como les comento también a mis alumnos donde surgen las grandes civilizaciones pensando un poco en Teotihuacán, son lugares que estuvieron habitados desde tiempo desde la prehistoria en pequeños formatos, en comunas, en tribus, ¿no? Que poco a poco si uno se asienta en un lugar es porque encuentra de cierta manera elementos que le favorece el río, ¿no? La cosecha, la extracción de alimentos. Entonces, imaginen ustedes a Marinalco viendo, como decían, este tipo cañada, ¿no? donde se concentra en alta densidad lo que es la lluvia, lo cual permite en esta cuestión como de terracería, ¿no? Que obviamente cumple la función los árboles, van deteniendo el flujo del agua de la lluvia, este movimiento pluvial hasta generar un alto concentrado en la parte central, en la parte baja. esto lo vemos obviamente llegando a Marinalco, que es un paraíso, ¿no? Abunda la parte verde, los frutos, los olores, ¿no? Que es también muy importante hablar de los olores de la región. Y bueno, aquí vemos una fotografía, esta fotografía expuesta, que es la parte trasera de lo que conocemos como el templo del divino, el divino salvador. Vemos de antemano que se avizora también un planteamiento de Latina, como todo en ese momento durante esta época que estamos hablando del siglo XVI. España no ha transitado del todo al renacimiento. España sigue con algunos estímulos y con algunas tradiciones todavía de la época medieval. España fue reacia a transformarse hacia las ideas liberadoras, hacia las ideas de los funcionamientos como fue el renacimiento. Por lo tanto, esta transición dura muy poco, no es casi nula. Pasar de la época medieval a la época del renacimiento a transformarse casi inmediatamente en la época del barroco. ¿no? Tanto la época medieval como la época del barroco son en sustancia completamente religiosas. Por lo tanto, cuando se propone este cambio con el renacimiento, España de cierta forma lo rechaza porque es hablar de dudas y una duda transforma la fe obviamente en una desobediencia a Dios según sus criterios. Y entonces recordemos que se pone de moda el trazo de la cruz latina porque entonces estamos hablando que cada uno de los elementos representa el cuerpo de Cristo crucificado. El ábside, si estoy bien, el ábside, la parte donde estaría la cabeza de Jesús donde va el altar mayor o el retablo durante la época posterior o inclusive en este momento que por ahí nos cita la historia que este retablo y estas pinturas son realizadas y dirigidas por un pintor de Flandes, ¿no? Es este Simón de Perens. Esto nos indica también porque por ahí nos dicen algunos textos que nos hacen el recuento de la historia del convento de Malinalco. Dicen que había gran cantidad porque no se ahorraron. Ahora sí que no fueron mezquinos para poner los bienes a disposición de la construcción de estos templos. Entonces, traen a un artista flamenco, ¿no? De la región de Bélgica, ¿no? Porque también era parte del Imperio Español. Lo traen, ¿no? Muchos de estos personajes son los que transcriben la idea, la forma que viene de Europa, ¿no? La transforman y lo depositan en manos de pintores, de placuidos, algunos de ellos, para que los impriman o los manifiesten en las paredes, en el caballete, en la madera, que son los elementos más, que más se utilizan para reproducción de cuadros, de figuras, de imágenes. Y hablamos hace rato con Ivonne del sentido pedagógico de la pintura, sobre todo hablando de lo que es el convento de Malinalco, el sentido pedagógico educativo y que lo van obviamente a retomar durante mucho tiempo y obviamente en nuestro México contemporáneo lo citan a nivel mundial como este rescate de la pintura mural que tiene memoria con las cuevas de Altamira, que tiene memoria con la pintura de Egipto, que tiene memoria con la pintura de Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente es rescatada la esencia de la tradición y obviamente la postura educativa a través de un personaje aquí en México que va a ser José Vasconcelos con todo este proyecto de los grandes pintores o los muralistas mexicanos, ¿no? Como el propio Dígor Rivera, como la vida Faro Siqueiros, como José Clemente Orozco. Entonces en México ha permanecido esto. En México tenemos pintura mural que viene ya de antaño, que viene ya de un proceso histórico importante. Tenemos pintura mural en Baja California, como en la Sierra de Santa Rosalía, de San José, donde vemos nosotros estas manifestaciones rupestres. Utilizan primero los abrigos rocosos para identificarse, para saberse que son lugares sagrados, ¿no? Y aquí un dato porque lo vamos a conectar ahorita con algunos de los frutos o plantas que aparecen representados en los murales de Marinalco, donde sabemos de antemano, porque como arqueólogos cuando encontramos contextos, ¿sí? Sobre todo en las cuevas o los llamados abrigos rocosos, aparte de algunos pigmentos, de algunos pinceles, de algunos copotes que se utilizan para llevar a cabo esta manifestación o esta compresión de una abstracción, a la par también aparecen porque son lugares sagrados, no son para cualquier persona, ¿sí? Aparecen también algunas semillas de plantas alucinógenas, porque el contacto con los sacerdotes, con los chamanes, con los brujos, ¿sí? No era para cualquier persona. Y aparece ahorita en Marinalco, algunas plantas que se han identificado como alucinógenos. ¿Por qué? Ahorita vamos a dar una explicación. Tenemos entonces la planta de Cruz Latina, ¿no? El ápsil es la cabeza de Jesús, por lo tanto, ahí va el elemento más importante de veneración, como lo es o el altar principal y posteriormente lo que es precisamente el retablo, que será muy común durante la etapa del barroco. Tenemos los brazos, ¿no? que van a ser estas dos salidas alternas que tenemos, que son los brazos que envuelven a los cieles y obviamente los pies que se tienen para recibir a las personas. Adelante, por favor. Bien. Y entonces vamos a ver, vamos a empezar a ver nosotros algunos elementos que nos aparecen. si no han ido a Malinalco, está bien, creo que es un rescate interesante, pero también creo que tuvo algunos errores. El espacio sobre todo se manejan en varias secciones, el claustro alto, el claustro bajo, el confeccionario, la sala de profundis, el refeccionario, ¿no? Entonces, el comedor, recordemos algo interesante, un convento, ¿no? Es un encierro completo, un extraerse de lo mundano para regresar a un espacio protegido por Dios, lo que también se vuelve un encapsulamiento, también se vuelve un eliminar, ¿no? Este contacto con la gente, este contacto con el mundo. Recordemos algo importante, el hecho de extraerse de la realidad y obviamente convertirse al proceso de oración, al proceso de la santificación, implica no tener todas estas tentaciones, ¿no? Como sucede con cualquier humano, como ustedes y como yo. Bien, entonces, el convento se convierte en un universo, son estos micro universos, ¿no? Que finalmente desarrollan toda la idea de vida. Muchos de estos enclaustrados, de estos frailes, no vuelven a saber de su familia, no vuelven a saber del mundo, no vuelven a saber de los vecinos, se encierran completamente, se enclaustan, porque también hay un importante sentido de la realidad, inclusive lo maneja el propio Juan de la Borájine, en este texto de relatos sagrados o de santos, donde nos dice que uno de los más importantes fue precisamente la labor que hace Simón del Desierto, un hermitaño, porque el alejarse, ¿no? Es una práctica común para este momento entre la época medieval y la época del Renacimiento. Hay que retraerse, hay que eliminar el pecado, ¿sí? Entonces, obviamente que tienen que armar un universo del cual puedan subsistir. Está todos estos elementos que les acabo de nombrar, pero también se encuentra la huerta y la huerta va a servir para tener un contacto, pero también una economía que los pueda subsanar de los faltantes. Dentro del claustro, les decía, tenemos estos elementos que acabo de citar, tenemos dos plantas, el patio central, el claustro bajo y el claustro alto. En estos lugares son las celdas de enclaustramiento. Ahí vivían estos monjes que muchas veces no tenían mayor contacto con el exterior que inclusive se integra a la modalidad de la construcción del convento estos confeccionarios que solamente tienen una pequeña mirilla donde ellos confiesan todos los días sus pecados, pero aunque estén escuchando misa, y esto lo vamos a ver después con lo que es la construcción de templos, donde ya existe precisamente estos balcones donde entran a la misa pero no pueden ser vistos por el público. Y en este caso les decía aquí específicamente en Malinalco hay algo muy representativo de lo que fueron estos confeccionarios. Un confeccionario obviamente obedece al orden de Dios, sí, lo confiesa el sacerdote pero él no logra salir, él jamás va a salir. Y muchos de estos procesos de vida eran completamente aceptados por la persona que lo ejercía. no fueron violentados, era una misión también que tenían supuestamente porque ellos recordemos que el hecho en estos tiempos de convulsión como la época medieval, como la época del renacimiento y todavía posteriormente había muchas enfermedades, había muchas pandemias, ¿no? Habían estos contagios constantes como lo cita precisamente el de Cameron, de este texto literario de cuentos que aparecen por ahí donde nos hablan de estos jóvenes que se enclaustran esperando a que pase precisamente la enfermedad para no contagiarse. Y entonces aparece, les digo, este espacio como lo es el confesionario, ¿sí? Vivir, yo tuve la fortuna, fortuna más o menos, ¿no? Porque soy un poco miedoso y a nosotros nos asignaron como campamento las celdas de los frailes, ¿no? Entonces entre que era emocionante pero también era como un poquito pues un poquito tenebroso el asunto, ¿sí? El comento no tiene que dar no tiene que dar esta cuestión de gozo, de placer, es un lugar donde el encierro y lo poco que te pueda proveer este encierro te va a permitir tener un acercamiento ante el silencio, ante la falta de estímulos, ante la falta de contacto físico, de contacto inclusive carnal como sucede con muchos de estos personajes y entonces se vuelve su universo. Algunos eran encomendados para salir a pasear por los pueblos como Malinalco, obviamente a pedir la limosna, hacer obras de caridad, ¿no? Y después regresaban completamente a enclaustrarse en su celda. En la colma recuerden que hay como esta, aquí no, en Malinalco todavía no, pero en la colma sobre todo el que recuerdo hay una recreación, ¿no? Tipo escenografía donde se habla de cómo está, no sé si han ido a colma, no sé si han ido a las celdas que más de uno se ha espantado cuando aparece el monje que está parado, es un maniquí, pero uno va así como con temor caminando por los pasillos y de repente aparece un monje que es un maniquí, pero completamente, obviamente, con toda esta característica de la época, ¿no? Así son, son un, son los votos de pobreza, son los votos de silencio, ¿de acuerdo? Y Malinalco no es la excepción, Agustinos, que veneran o que es el santo patrono y el santo fundador como el propio obispo de Hipona, por eso aparece con esta, con esta chiara, pero también con un sombrero cardenalicio, ¿no? Aparece con flechas porque la flecha representa el atravesar el corazón y el corazón que está inflamado va a permitir precisamente este acercamiento con Dios porque obviamente les da, da estados de paz. Bien, vamos ya de lleno a lo que son esta, esta, pues esta explicación de lo que son los elementos arquitectónicos, ¿no? De lo que es precisamente el convento de Malinalco. Tenemos un, una bóveda de cañón corrida que es precisamente los cuatro lados, ¿no? Y nada más recordándoles que para muchos arquitectos inician esta labor del pensamiento y de la integración simbólica cuando dicen que un cuadro, y por eso muchos de estos templos comienzan en cuadro que va a ser el espacio humano, el cuadro representa los cuatro límites de vida del ser humano, nace, crece, se reproduce y después y después lo vamos a ver inclusive ya en muchos templos donde aparece la parte geométrica en los círculos donde será Dios el que permanece porque es infinito, sin principio y sin fin. Y posteriormente, lo vamos a ir viendo, posteriormente aparece una tercera figura geométrica a través del octágono y en el octágono van a posicionar la imagen de María porque María al ser la madre de Dios no puede ser mortal por eso de cierta forma la representan con esta idea de que no es cuadro ni es círculo, ¿no? La parte semioteca, la parte iconográfica y aquí vemos esta bóveda con estas nervaduras, ¿no? Vamos a pasar al siguiente y creo que ya vemos, empezamos a ver sí, el de Iztapalapa, soy como los ángeles azules de Iztapalapa para el mundo, hola. ¿Cómo se llama? No, yo el susto es por una cuestión de inocencia, aclaro, ¿no? Pecados no porque tengo poco contacto con lo mundano, ¿no? Allá ustedes y sus ángeles. Una pregunta, Noé. Adelante, Arturo. Está muy interesante lo del octágono, entonces, porque no es cuadrado, no es círculo. Es transitorio. Es transitorio. Y el círculo y el cuadrado en sí, ¿cuál sería la teogonía o el significado de esas figuras? Sí, el cuadro tiene límites. Obviamente que cada línea que se tira en esos cuatro puntos van a ser una alusión, una metáfora de lo que son los cuatro procesos de permanencia en este mundo del ser humano. no sigue, termina con la muerte, porque finalmente también el llamado de Jesús es cometer el acto bondadoso, no pecar a lograr la vida eterna. Eso finalmente se vuelve como la promesa de la religión católica, la resurrección. Y en el cuadrado, ¿no? Eso también lo van a utilizar mucho los mazones durante la época de la ilustración. El cuadrado representa los límites de vida. Nadie puede ir más allá de estos cuatro límites, nadie, que sea humano, ¿sí? El octágono, sí, porque tiene más ángulos. Pero si uno lo ve de lejos, podría inclusive parecer un círculo, pero no es círculo. La Virgen María, al ser precisamente santificada con el nombramiento de Madre de Dios, pasa a ser parte de Dios. De hecho, la celebración del 15 de agosto de la Asunción de María, ¿sí? Tiene que ver con este llamado y con esta intención, que de hecho la Asunción de María teológicamente se permite hasta los años 40, 1940, 44 aproximadamente, no recuerdo bien el dato, donde se celebra ya la Asunción de María. Anteriormente se celebraba la Adormición de María. A María no pueden decir que murió porque no era humano, ¿no? Y aquí viene también la cuestión de la tradición oral, la cuestión de la narrativa. María no pudo morir porque era la Madre de Dios. Por lo tanto, ella se duerme un rato, espera la llegada de los ángeles y los ángeles la suben, por eso es Asunta, Asunción, porque le ayudan a subir. Y Jesús no, Jesús asciende solito, por eso es la Ascensión de Jesús. Pero María queda bien, bien identificada, no hay otro, no hay otro santo, ninguna otra divinidad en la religión católica que tiene estas características, solamente la Virgen María, por lo tanto, María se vuelve el octágono, que tiene que ver también con la tradición de la mitología griega, donde aparecen los dioses del Olimpo, aparecen los mortales, y obviamente con la espillería de los niños, Zeus, andaba del tingo al tango, pues tiene muchos hijos con muchas mortales que no pueden ser mortales completamente como el propio Hércules, sino que les dan el nombramiento de héroes. El héroe finalmente tiene que mantener el orden, el orden sustancial, el orden del cosmos, y por eso son los que son nombrados reyes. Después se traduce en la cuestión de la tragedia griega como estos personajes, que si rompen con este orden, tiene que ser la sangre que limpia. Y finalmente, recordemos que no es que haya hecho un desorden la figura de Jesús, pero los que hicieron los desórdenes por los humanos y por lo tanto tuvo que pedir la sangre y la sangre fue de Jesús, ¿no? Que se vuelve en el primer martes. Y bueno, ya el círculo, pues porque no hay principio ni hay fin. ¿Más o menos? ¿Más o menos, Arturo? Sí, más o menos. Y bueno, ya nada más el círculo que no tiene ni principio ni fin, muy moro, muy árabe también. Es. ¿No? Aquí hay una, y lo vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, no se nota mucho en esta diapositiva, si ustedes suben su mirada hacia la bóveda, este lugar es precisamente el llamado el portal de peregrinos. Este portal de peregrinos tenía varias funciones. Muchos dicen que es un lugar donde se pone la capilla de indios, ¿sí? La capilla de indios fue importante para la evangelización en este nuevo mundo porque ellos no estaban consagrados, no estaban bautizados, por lo tanto, no pueden entrar al templo. Si acaso, yo sí, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, les digo, suban un poquito la mirada, ahorita me acuerdo si me tiran otra diapositiva, pero si ustedes ven, la bóveda del cañón corrido empieza precisamente con esta cenefa y de ahí arranca una alusión al arte sonado. Ayer que estaba escuchando una clase de la maestra Ebon, estaba hablando precisamente de las influencias moras, ¿no? De los árabes y precisamente el arte sonado lo que comentaba la maestra es que es un aporte de la cultura mozárabe, por así decirlo, ¿no? Pero aquí ya vemos nosotros como obviamente es caro el trabajo del arte sonado porque el arte sonado como decía ayer Ebon, es esta alusión al arteso que era donde se batía la harina, ¿sí? Y finalmente es como una forma inversa, ¿no? Y ahí pone, ustedes cuando vayan a marinar si no la tengo y le pido a Ebon que se las mande por correo y que se la proporcione a Hugo para que se las haga llegar, se ve claramente las figuras geométricas que finalmente dan esta idea de un arte sonado, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta la influencia árabe, ¿no? Y lo mismo, cito un libro, ¿no? Está escrito por Iclam Antaki donde nos dice que el plagio es un elemento importantísimo para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de la cultura y por lo tanto para el acto civilizatorio. En plagio no hay avance. Una cultura que está encapsulada, está negada a la integración, no puede evolucionar. Y el plagio, como decía el propio texto que se llama el libro del Banquete de Platón y otros textos de la escritora Iclam Antaki, nos dice el plagio permite recurar las formas, las matemáticas, podríamos tener la geometría, la aritmética, pero quienes depuran precisamente esta idea de las matemáticas y la geometría van a ser precisamente los árabes, ¿no? Los idiomas, cada idioma se fue depurando, cada idioma se fue de cierta manera añadiendo y por lo tanto enriqueciendo. Entonces, aquí vamos a ver estas integraciones culturales. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. No. 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 No, No, gracias. Yo sigo insistiendo que yo soy inocente y prudente, pero bueno, aquí tenemos lo que aquí vemos más claramente. En este arco son siete arcos los que los que acompañan el recorrido visual de lo que es este portal de peregrinos. es diferente a lo que vamos a ver ahorita con la parte interna del convento de Malinal, del claustro bajo. Se construye en dos etapas. De hecho, hay un rompimiento estructural porque al momento de levantar el otro piso rompen con uno de los, eran doce escudos, ahorita hablamos de los escudos, rompen uno para hacer el cubo de la escala, por lo tanto quedan once, por lo tanto se convierte en algo asimétrico porque la simetría también es un don de Dios y por lo tanto tiene que ser equiparado. Aquí vemos que utilizan el color rojo como si fuera la sanguina, ¿no? Lo que vamos a ver dentro del convento en el claustro bajo es la utilización de la grisalla donde se utiliza esta monoclonía, ¿no? Y obviamente con sus transiciones hacia el gris, pero esto es mucho, muy posterior, ¿no? De hecho, se dice que el comienzo de la construcción del convento, los decorados de las paredes del convento duran casi cien años. La primera etapa obviamente va a ser el claustro bajo, posteriormente la decoración del templo donde aparece la imagen del divino Salvador y esto que pertenece a la parte exterior donde está el portal de peregrinos utilizan el color rojo, lo que podríamos hacer como una intención de sanguina. La sanguina tiene esta intención de cierta forma también de representar la sangre. Anteriormente también el dibujo con sangre era muy importante para la dedicatoria, para el tributo a los dioses, ¿no? Y lo vemos de cierta manera conectado con la pintura de permanencia que tienen muchos de los templos en Teotihuacan donde el rojo prevalece y para mí es obviamente una alusión a lo que es el sacrificio permanente, el color rojo. Y aquí lo vemos de nueva cuenta, ¿por qué? Porque también aquí están dando su aporte los indígenas, ¿no? Los indígenas al momento de hacer la recreación de lo que son estos primeros dibujos y más que dibujos sean que sean grabados, ¿no? Grabados inclusive llegan de Turero donde no hay color, es la monocromía, ¿no? Y por lo tanto cuando a ellos les piden reproducirlo, pues por más que tengan una paleta de colores basta, no lo hacen porque ellos les dicen, tú tienes que hacer esto como te lo estoy pidiendo. Y entonces por eso se vuelve de cierta manera monótono el asunto, pero en la bóveda se dan rienda suelta cuando utilizan otros colores como el rojo, como el azul, como el amarillo, como el anaranjado, ¿no? Pero es solamente en la bóveda, no en las paredes principales, ¿sí? Entonces aquí vemos uno de los portales, son siete, les comentaba, tiene una longitud aproximadamente de 31 metros por 11 de fondo. Este lugar en muchas de los conventos como a Colman, ¿no? Vuelvo a citar a Colman, son los lugares donde venían el peregrinaje, como el templo de Calma, son lugares de peregrinaje. La migración es un elemento que está instituido dentro del desarrollo de la edad religiosa. Todo, Jesús, bueno, sus papás tuvieron que hacer un peregrinaje, no tuvieron que emigrar de Egipto, hacia Judea, la diáspora con las siete, las siete tribus de Israel, a Moisés también hace un recorrido de muchos años que de hecho él no llega a ver la consolidación de lo que sería la fundación del Estado Hebreo, por así llamarlo, ¿no? Entonces la migración es importante, los mexicas migran muchísimos años hasta encontrar este lugar en el Valle de México. Y entonces aquí les decía yo, un poco para el acto de la bondad, de la caridad, pone estos lugares donde descansaban los feligreses. Aquí dormían, ¿no? Y esto, no sé si ustedes han sabido, no creo que hayan hecho el recorrido del señor de Calma, o como en las zonas populares les llaman Chalmita. Lo van haciendo también propio, como sea de Cotonansi, como Cotlicue, de ser la gran madre como Cotlicue, también hay un concepto que es de adoración más personal como Cotonansi, nuestra madre, nuestra madrecita. Y al señor de Chalma también le dicen Chalmita. Ok, entonces estos lugares son importantes porque aquí pernoctaban, aquí los propios frayos les hacían los alimentos porque obviamente de cierta manera festejaban su fe. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya está, bueno, desde así, lo tomé desde la parte más lejana, el portal de peregrinos, ¿no? Tenemos esta idea, algunos autores dicen en el arco central posiblemente hubo un altar que sirvió como esta iglesia, ¿no? O esta capilla de indios. No se sabe si es de cierta, solamente son deducciones. Y bueno, vemos lo que son las pilastras, vemos los arcos de medio punto, ¿no? Y vemos también lo que serían estos escudos que están en el friso, son 23 escudos, entre ellos tienen representación simbólica, tanto los toponímicos de Malinalco como para aclarar la voz, mi voz de actor. Bien. Bien. Los monogramas y anagramas. Bueno, hay un concepto de lo que es el monograma que son las iniciales de los nombres divinos como el de María, como el de Jesús, el de María representado por dos letras MA, algunos más con María, madre de Dios, por lo tanto MMD, y obviamente el más conocido creo que todos tenemos presente que es IHS, Jesús o Minis Salvatore que representa a los elementos cristológicos. Y eso también lo vamos a ir viendo en la película muy alta, vemos el friso con esos 23 escudos. Adelante, por favor. ahí tenemos esto que yo les comentaba del arte sonado. Si ustedes se dan cuenta son como cajas, ¿no? Son como cajas que inclusive parte del arte de la película mural era dar volumen, ¿sí? Por lo tanto está a nivel de a nivel de superficie si ustedes se acuestan un rato, ¿no? Yo creo que uno de los experimentos hay que ver de todas formas aunque nos vean como como estamos locos acostados ponerse de lados de una pierna, ¿no? Para ver de cierta manera todos los ángulos de esta pintura sobre todo este tipo de pintura mural que pertenece a un pues a un momento histórico pero que también tiene que ver con la función del arte que se vuelve educativo. Aquí tenemos otro monograma de Jesús está la cruz y vemos les decía estas flores estos son hexágonos no son octágonos pero en algunos lugares utilizan de nuevo con que lo como en algunas capillas pasamos la siguiente por favor bien la orden de los escudos primero aparece les comentaba yo aparece el de Jesús por por jerarquía ¿no? aparece el de Jesús continúa el de María porque recordemos inclusive en la posición en lo en lo que son precisamente los retablos en remate en todos los retablos es la figura de Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu de hecho la mayor parte de los retablos siempre tiene en la parte superior una paloma un ojo de Dios ¿no? el ojo omnipresente y después viene en el siguiente nivel María en el tercer nivel vienen los santos patronos y hasta abajo aparecen personajes como una Coleman una cita muy rápida una santa que se llama María Egipciaca Santa María Egipciaca que nos cuentan que era una mujer casquibana cascos ligeros pero que tiene una revelación y ella obviamente así son las historias que nos cuenta este texto de la leyenda dorada donde nos dice que ella se prostituía ¿no? y entonces para poder lograr su objetivo porque se le revela Jesús en un sueño que para lograr su objetivo pues da servicio a todo a todo el grupo de marinos que van en el barco hasta llegar obviamente a Jerusalén y en Egipto y pues con eso logra apagar su su viaje que al momento de entrar por la puerta donde está el 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 pesebre ¿no? el lugar donde supuestamente nace Jesús que tiene una revelación se vuelve ermitaña ¿no? y se va al desierto y la leyenda yo exagero pero la leyenda como se las cuento a mis alumnos que supuestamente se lleva un frutzi y un bolillo y con eso sobrevive muchísimos años ¿no? porque era como la virtud de la oración bueno este personaje María Chipsiaca no puede aparecer en el segundo ni en el primer nivel aparece casi casi en el suelo la flor tiene varios sentidos aquí obviamente tendríamos que ver el la flor que aparece como parte de la de la las figuras fitomórficas de esta región pero la flor recuerden también que hay un llamado como aparece en lo que es la de Tania la huracana aparece el llamado de María como rosa mística ¿no? y la rosa tiene muchos significados la rosa sobre todo la rosa blanca la rosa blanca implica la pureza implica la inocencia pero también es un elemento significativo en la cuestión del nombramiento de santos ¿no? porque cuando hablamos de las reliquias o que desentierran un cuerpo que está incorruptible que está casi momificado pero mantiene todo toda la figura ¿no? se supone que cuando abren el féretro el primer desprendimiento es el olor a rosas ¿no? y que esto es el primer elemento de pues de significación para la santidad Arturo perdón no había visto la mano pensé que era parte del artesonado si es que se vea Rosy gracias está muy interesante todo bueno este artesonado en realidad sería una como símil de artesonado ¿no? porque por supuesto porque no está en madera porque no tiene el volumen pero es muy de esa época el simularlo con estas digamos ilusiones ópticas de tercera dimensión ¿no? y ya lo se dan cuenta si hay profundidad en la forma o sea no es solamente la plasta de 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 una dimensión sino que si hay una profusión en 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 el en el timpado un relieve sí exactamente que obviamente es meramente visual y aquí aprovechando aquí por la imagen de Arturo ¿no? que obviamente será también una un un significado o un señalamiento de santidad se encuentra de nueva cuenta el escudo el escudo agustino con este corazón flameante y estas flechas ¿no? como comentábamos la flecha era un elemento importante en en las comunidades indígenas aquí no existían los clavos no eran elementos de martirio por lo tanto puede haber también esta transición de utilizar las flechas cambiándolas por el uso de los clavos ¿verdad? y la otra pregunta era si me podrías ratificar si Chalma Acolman Malinalco bueno Yuriria si lo sé eran agustinos fueron agustinos el de Acolman el de Chalma también lo hacen y ellos dan el dinero el financiamiento los mismos agustinos que hacen que levantan primero el convento de Malinalco Acolman hay algo interesante la primera etapa es franciscana y después se convierte completamente en la agustina por lo tanto si ustedes van a este convento están la combinación de estos escudos franciscanos y agustinos pero termina siendo agustino recordemos que las provincias se repartían entonces era como a ti te toca hacia el sureste a ti te toca hacia el bajillo a ti te toca hacia el golfo entonces finalmente van repartiendo que finalmente logran este sentido de ubicación como lo que es la zona conventual de el Popocaté pero de los volcanes sí pero sí estos sí son sí son agustinos gracias ok rápidamente el crismón que son las primeras letras del nombre de Cristo en griego sí no lo no lo retuve sí pero sí se me no lo retuve no por más que lo repetí no lo retuve pero bueno aquí aparece lo que sería esta esta P ¿no? y esta X que muchas veces como parte de los monogramas aparecen insertados juntos está la P y está la X que obviamente lo sobreponen la X lo sobreponen a la P recordemos algo el idioma griego es muy importante porque es también un significado de cultura de religión finalmente ¿no? se pronuncia algo así como es difícil ¿no? por el griego bien este ya llegaron los extraterrestres ok bien tenemos este escudo mariano les comentaba yo algo importante como una visual general de lo que es el claustro bajo eh voy comentando porque si no se me va a acabar el tiempo esto así como lo vemos está en la etapa de restauración completa que termina precisamente en el 2001 aquí les voy a comentar algo porque fui testigo presencial inclusive les digo trabajé en esta etapa el primer el primer proyecto que se genera para restaurar este convento eh lo tiene bajo su mando Roberto Pliego después bueno Roberto Pliego eh que es restaurador pero nuestro jefe de campo era Rogelio Rivero hay unas disposiciones a nivel internacional como lo son son los acuerdos de Venecia eh el congreso de Venecia que se genera en mil novecientos setenta y dos donde se dan las directrices de cómo hacer la conservación de monumentos históricos de cómo intervenir cuadros cómo intervenir caballete murales etcétera etcétera y hay un acuerdo mundial o internacional más bien donde los elementos históricos ¿no? deben de dejar su huella deben de dejar su impronta de que fueron intervenidos para no falsear la información nosotros empezamos obviamente con lo que fue la pues el relleno de estos muros que son de mampostería que a lo largo del tiempo pues obviamente con los movimientos telúricos movimientos de la tierra se van reacomodando son estas piedras encapsuladas en estas pilastras o en estas columnas ¿sí? y obviamente van teniendo diferente movimiento composición y por eso por lo tanto de nueva cuenta otro orden al momento de dejar espacios entre piedra y piedra que a lo mejor en la etapa inicial estaban tenían la junta estaban pegadas al momento de hacer este espacio esto genera una oquedad por lo tanto se peligra ¿no? la cuestión de permanencia por lo tanto se vuelve un daño estructural lo que hacemos primeramente como tapa de intervención es detectar las oquedades rellenarlas con un material que no sea dañino recordemos también que la propia restauración nos dice si se va a intervenir una pieza el material que se utiliza tiene que ser reversible porque la ciencia va avanzando y por lo tanto va encontrando nuevos materiales que en algún momento pueden ser de nueva cuenta reemplazados los que se pusieron como por así decirlo el resistol 850 ¿no? ese resistol no daña porque con un solvente como el agua se retira fácilmente cuesta un poquito de trabajo pero se retira si nosotros ponemos cola loca esto daña completamente la superficie inclusive al momento de tratar de que claro nos podemos llevar la información nos podemos llevar la pintura nos podemos llevar la cuestión de representación de simbolismo cuando hacemos esto ¿no? obviamente el proyecto fue financiado por las damas de sociedad del pueblo de Malinalco porque durante la época de no recuerdo si es Portillo de López Portillo vuelve un lugar de descanso de hecho se crea este campo de golf ¿no? hay el Ipuerto se vuelve como la casa de fin de semana de los poderosos políticos ellos ella sobre todo van a financiar porque de hecho iban a supervisar ¿no? nosotros trepados en los andamios y ya se andaban supervisando al parecer no les gustó ¿no? esta esta primera etapa porque no se cubrió completamente la cromatía se dejan espacios utilizando un achurado especialmente una 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 técnica que se hace rayitas rayitas a lo lejos perdón a lo lejos puede parecer que está relleno pero de cerca cuando uno se acerca se da cuenta que son líneas que no rellenan completamente el espacio vacío ellos no lo quisieron así lo querían todo prácticamente nuevo sin embargo yo le comentaba Ivonne que esto tiene un peligro muy importante porque los nombramientos tanto de patrimonio de la humanidad como de pueblos mágicos no tienen como este cuidado de la preservación de la unidad histórica o de la unidad artística se van retirando estos nombramientos y recordemos que los nombramientos lleva consigo un financiamiento no sé cómo quedó Malinalco no sé si lo lo reemplazaron por la integración social de los pobladores para hacer estos recorridos pero si ustedes van impresionante de verdad impresionante pero un un punto de realidad y de certeza es que no sabemos cuántos de los faltantes fueron restituidos sin un orden y solamente haciendo como un reemplazo por la cuestión de la repetición ¿sí? que dicen ah pues ya que había esto aquí también y sí sí funciona también en la restauración pero si nos tenemos el dato seguro lo más sano lo más certero y lo más científico es dejar el espacio sin rellenar ¿sí? entonces bueno esto ocurrió en Malinalco ¿cómo detectamos las oquedades? pues vamos vamos pegando ¿no? en la superficie hasta encontrarla rellenamos con agua de cal ¿sí? y después vamos haciendo el relleno ya con la cal con la llamada lechada aquí tenemos les decía el primer escudo que vimos es el mariano María nombrada ¿no? con estas iniciales María madre de Dios o María simplemente y aquí tenemos el pues lo que sería le iba a morir y dije no no le muevo nada porque anda decapitosa la laptop entonces bueno tenemos este véanlo está como recién hecho nosotros cuando hicimos todo el pues todo el registro de cómo estaba pues había muchos 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 faltantes se utilizó puntillismo se utilizó el asurado se utilizó también una técnica que es con uno como estropajo sacate se va haciendo rellenar completamente lo cual permite dejar estos espacios aquí ya hubo restauración bueno aquí tenemos lo que es el corazón con tres flechas que representan obviamente los tres clavos ¿no? de lo que es el sufrimiento de Jesús tenemos también les decía yo el gorro cardenal y bueno eso es ya como el símbolo de lo que es precisamente el la orden de los saúl tenemos lo que son elementos que tienen una cita una cita desde la época del renacimiento donde están los grotescos los grotescos son y que también lo van a tomar durante la época del barroco son los pues la saturación de formas ¿no? elementos de animales fantásticos uno dirá bueno están en una iglesia como van a citar no sé a una a una quimera a una sirena sin embargo era parte de la modalidad era parte de ese estilo entonces aquí vemos estos como peces no sabemos si son peces realmente pero la iconografía nos dice son peces por lo que es la parte del hocico la parte del cuerpo ¿no? pero que finalmente en unos copones están unos ángeles unos querubines porque son solamente el ala lema y la carita del ángel a este estilo se le va a llamar grutesco de gruta de regresar a las cuevas la pintura mural del templo ex convento de Malinalco representa un elemento de ecuación de dos culturas con la misma intención pedagógica funcional educativa el idioma cuesta trabajo porque apenas están en etapas de preparación están creando las primeras escuelas de indios donde los propios sacerdotes o frailes dan estos indicios o estos cambios en lo que es la parte de la lingüística la parte del idioma tenemos figuras fotomorfas y somorfas que retrata la diversidad de los mundos el prehispánico y el europeo sobre todo en la pared del norte que al suponer es la primera etapa de la pintura mural de Malinalco hay elementos completamente europeos en las siguientes paredes las tres restantes aparecen que hay elementos mexicanizados o regionales como lo especialmente este esta alusión a lo que es primero árbol de la guayaba lo que es este zacate que sería lo de la lo del Marinali y el brote de un nopal ¿no? que más mexicano que este elemento esta cactácea o este órgano que obviamente de cierta forma es parte de nuestra dieta y aparecen animales aquí hay una interpretación esa interpretación no lo tomen como una verdad es simplemente una interpretación que puede ser precisamente este perro de agua al que hace alusión el nombre de Nabusa ¿de acuerdo? hay una leyenda que decía que los llamaba porque tiene que ver también con estas deidades de agua estas deidades de fertilidad dice que los llamaba la gente y una vez que se acercaban a esta a este a este ser a este aguisote los envolvía con las manos por eso se habla que tiene manos y los hundía y obviamente los ahoga ¿no? y obviamente que esas almas sean como el sacrificio o el tributo para los dioses significativos ok se abrió se abrió se abrió perdón se abrió otra presentación porque les digo que anda de capítulo ¿lo puedo lo puedo seguir con la imagen? no ahorita la vuelvo a compartir permítame un momento ahorita la vuelvo a compartir es que se estaba abriendo una presentación anterior pero ahorita regreso a la guardada permítanme por favor voy a seguir comentando adelante adelante aprovechando este tiempo en Atotonilco cerca de San Miguel de Allende que junto con San Miguel tiene declaratoria de la UNESCO precisamente ahí el restaurador ha sido Agustín Espinoza entonces precisamente estos asurados no solamente los expusieron sino los explicaron para que la gente lo supiera también la forma donde no se pudo ya restituir nada porque estaba perdido la pintura mural se deja pero yo creo que es muy edificante también con todo respeto informar si no es que educar y formar a la propia gente o sea a veces a veces la fe ciega de que lo quiero todo de nuevo íntegro y tal pues precisamente atenta a tener un monumento con estas apreciaciones ¿no? y luego si no se dan estas informaciones también nos ha ocurrido aquí que luego los mayordomos de capillas de indios etcétera tratan ellos a su manera según ellos de restaurar con concretos con píntulas vinílicas etcétera ¿no? en fin yo creo que ojalá se hiciera el intento bueno ya está hecha la obra ahí en Malinalco pero es importante que sepa la gente del porqué ¿no? y el asurado tiene otra situación tú la ves de cerca y obviamente se ve que es restaurado pero si la ves de lejos integra porque tu visión no da para tanto y entonces queda integrado el discurso pictórico pero ya especializado queda precisamente marcado que es original que es restaurado y que ya no hay porque se perdió ¿no? y lo importante es que se rescata el valor histórico y artístico de la pieza o del mural o de la pintura estamos ahorita en un proceso de restaurar una imagen religiosa ayer empezamos ¿no? y obviamente tenemos que respetar completamente porque al momento de imponer la pintura no hay un presupuesto porque es finalmente una imagen familiar no hay un presupuesto que nos permita hacer un trabajo de laboratorio de cuál es el pigmento de cuál es el el textil etcétera etcétera por lo tanto lo que nos resta a nosotros como restauradores es hacer el menos daño posible la menos intervención y por lo tanto lo más importante es hacer la limpieza la limpieza va a rescatar como pasa con los cuadros de caballete si uno hace una limpieza de un cuadro uno pasa ¿no? con este líquido que llamamos ajepón pasa sobre la superficie y sale negro porque es obviamente la integración de la mugre en el barniz que es la última capa cuando se hace un óleo al momento de pasar esto queda hermosa la pintura porque rescata los colores originales pero obviamente que la obligación del restaurador es volver a poner una capa de barniz para que tenga una permanencia temporal esa pieza entonces pues sí obviamente que no sé yo quedé un poco de mi parte y con todo respeto quedé un poco desilusionado porque las veces que fui posterior a este trabajo que hicimos en el 2000 pues era nuevo y la gente dice que así es como se encontró y manejan este discurso que así se encontró y no se pierde nada con decir bueno a lo mejor es un experimento de restauración que llenamos todas las superficies todos los faltantes por lo tanto hay algunos datos que pueden estar tergiversados y no pasa nada pero el hecho de decir es que así se encontró la pintura moral creo que ahí empezamos a crear un discurso de falsedad creo pero bueno tenemos que ver este espacio es un edificio histórico aquí rápidamente nada más para ir ya hacia la parte final vemos estas plantas estas aves no las reconozco no sé si alguien nos puede ayudar por ahí aparecen gorriones por ahí aparecen garzas pero palomas huilotas cabeza redondeada el pecho también redondeado podrían ser podrían ser sí pero bueno qué significado tiene estamos hablando de esta recordemos de hecho no sé si han leído la novela de el el evangelio según jesucristo de José Saramago es bellísima la introducción porque hace una cita haciendo una lectura iconográfica de un grabado del dulero habla precisamente de esta calavera esta calavera porque finalmente el golgota significa precisamente el monte de los cráneos de sí y el propio Saramago hace otra traducción cuando dice que el cráneo que está dando arranque o que está visualizando de cierta manera la muerte de Jesús puede que no sea otro crucificado otro sacrificado sino que son los huesos de Adán que dan inicio al arranque de la vida sobre la superficie terrestre es una interpretación que hace José Saramago yo también aquí ya me siento sor Juana pero bueno entonces vemos esta cruz recordemos que la cruz es lo más importante la cruz está en el atro la cruz está coronando todo lo que sería los templos en los templos y por eso si ustedes han ido a la Basílica de Guadalupe porque lo tomo como ejemplo un templo no puede estar coronado centrado una imagen de un santo tiene que ser Cristo porque es el que preside todo esta cuestión religiosa esta cuestión de culto y aquí vemos entonces una alusión lo que podría ser el Golgota o el monte del Calvario el monte Calvario como le llamaron también bien ya vimos los grotescos y aquí la pintura mural del templo y ex convento de Malinalco representa un elemento de cohesión la cuestión de dos culturas con la misma intención pedagógica o funcional ya había leído no y que es también educativa aquí vienen les digo las interpretaciones porque finalmente en la iconografía como lo maneja el propio ese no fue el nombre no la lectura iconográfica de Erwin Panofsky que nos habla acerca de los tres momentos la lectura lineal la lectura simbólica y la interpretación entonces bueno aquí vemos nosotros y dicen algunos los monos los changos ¿no? podrían ser estos personajes que son citados en el segundo sol ¿no? el Nahuí 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 Ejeca que es precisamente el cuando saca recordemos que son cinco como ya lo había citado Ivonne son los cinco soles el segundo es precisamente de viento y que obviamente lo que crean como seres que tendrán la intención de sacrificarse y de obedecer a sus dioses que no logran tal objetivo por eso los destruyen y los convierten en monos y los lanzan al bosque ¿no? es que aquí está representado ese segundo sol ¿no? el castigo de los hombres y muchos dicen no en la iconografía cristiana el mono tiene otra representación entre la lujuria el desorden ¿no? entonces dicen posiblemente porque vienen la otra la otra traducción la otra deducción que dicen estos árboles pueden ser el árbol de la sabiduría y el árbol de lo que sería el conocimiento la sabiduría lleva un proceso más allá del conocimiento el primero que rompen con esta con esta línea que había pues generado el mismo Dios es el árbol del conocimiento pero lo que lo que sí les permite es el árbol de la sabiduría con el cual van a poder estar el árbol de la vida y de la sabiduría porque Dios supuestamente la interpretación de la Biblia dicen que Dios dice si les dejo si no les doy este árbol de sabiduría para conocer y de vida nunca van a morir y eso sería su peor castigo ¿no? y un poquito haciendo traducción con el zombie con estos personajes que tienen una permanencia o una inmortalidad como Drácula por ahí podemos hablar bueno ahí lo vemos comiendo el fruto del cacao esto la garza ¿no? y ya ya se había representado la garza porque recordemos que Aztlán es el lugar de las garzas blancas donde abundan las garzas blancas recordando que Aztlán es el punto de origen o sea el génesis de los aztecas posteriormente mexicas y por lo tanto ellos dicen que no era un águila la que buscaban era una garza ¿no? lo que estaban ellos pretendiendo encontrar y podríamos hablar que empiezan a fabricarse varias historias varias versiones varias vertientes ¿no? por lo tanto traduce en multiplicidades narrativas que obviamente lo que buscaba por ahí nos habla acerca del hijo de Malina Xochitl ¿no? y aquí vemos algo muy importante aquí vemos estos órganos el árbol del guayabo que hablábamos hojas de acanto esto tiene que ver con Europa y la flor de bueno la planta de Malinali que expresa precisamente estos pastos pero algo importante podríamos decir aquí podríamos también ver representado ¿no? la imagen o la idea de lo que era la señal divina la señal que finalmente les va a dar una dirección les va a dar un hogar les va a dar un espacio que va a ser obviamente el espacio que se lo posee porque recordemos lo mismo todos vienen con una promesa y que los dioses se las cumplen en el momento preciso ¿no? como se dice en muchas culturas y perdón ahí son bueno más bien pitayos que órganos pero algo interesante aquí de nuevo hablan del árbol de la vida adelante algo interesante del pitayo y la garza al final el ser celeste y el que está anclado en la tierra ¿no? en la tradición mexica es un opal y un águila pero al final son la tierra anclada y el ave celeste ¿no? se está cortando Arturo a ver si se escucha mejor decía que al final son un ave celeste y el el pitayo como si fuera el nopal anclado pero también hay algo importante el pitayo pero también lo que sería la granada tiene una representación muy importante que es el sacrificio la granada en la iconografía cristiana ¿no? y obviamente podríamos pensar que aquí hay como una 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 inversión posicionando obviamente todo lo endémico de este lugar no es que no no es que sean imprecisiones son interpretaciones ¿no? y sobre todo hablando de iconografía del plano visual de la parte semiótica podríamos emplear a Souser o a Pierce ¿no? y decir no es que aquí viene esta manifestación del árbol de donde vienen estas raíces por lo tanto está absorbiendo la vida de la tierra la interpretación recordemos lo que les decía yo con Durero y con José Saramago es tan hermosa la interpretación que hace Saramago pero no tiene una consistencia por ahí hay un chat un chat símbolos con dos interpretaciones posibles para lo mesoamericano totalmente al momento hablábamos nosotros de una cuestión que ha permanecido permanece la tradición oral todos los datos como decía Ivonne la leyenda y el mito la leyenda con rasgo histórico con rasgo terrenal y el mito obviamente tiene que ver con la fundación por lo tanto la creación y por lo tanto esta cuestión de Génesis o el Popol Vuh ¿no? todos van creando los propios aztecas toman la idea de Totihuacán como ciudad de dioses para justificar su poderío militar ¿no? pero bueno cada uno de ellos al momento de pasar de boca en boca de pensamiento en pensamiento de cultura como decía con este plagio de ideas con este plagio de actos van obviamente a posicionarse y se van a individualizar se van a ir regionalizando por lo tanto esto que vemos sí a lo mejor empezaron con la garza después se convierte en un águila porque el águila representa precisamente esta deidad solar como en todas las culturas como en Egipto como en Perú etcétera el águila por así decirlo en apariencia es la que más acerca al sol por lo tanto tiene que ver con este desprendimiento entonces les digo viene esta interpretación y todas son válidas pero obviamente tenemos que llegar a acuerdos para decir si es cierto como ahorita nos dicen del pitallo obviamente yo no conozco mucho esta parte como de la botánica pero al momento de tener este intercambio pues a mí me está enriqueciendo porque ya entonces tengo el dato de decir si es cierto y busco la interpretación busco un diccionario de simbolismo y entonces voy acrecentando el acerto aquí tenemos otro otro árbol de la vida y dicen el venado representa la inocencia y por ahí la serpiente que se está enredando en el árbol representa esta fascinación por el pecado por lo tanto representa el mal y a lo mejor ni siquiera lo hicieron con esa intención aunque recordemos algo importante lo que se manifiesta lo que existe de cierta manera es representado como en las cuevas de Altamira como en las CO que lo que están representando son bisontes son caballos porque era lo que existía ya con las llamadas figuras excéntricas de esta manifestación pictórica pues ahí si ya nos metemos en otro boleto ¿no? pero por eso vemos Malinal por eso tiene esa trascendencia que está representando si lo europeo pero al momento de dejarlo en manos de los indígenas ellos dijeron ah pues yo aquí veo una serpiente y la serpiente tiene que ver también con el origen de Malinalco que es Malinalzochit ¿no? porque ella encantaba a las serpientes encantaba a los alacranes entonces obviamente que dentro de esta estructura social hay una permanencia de ideas hay una permanencia de historias hay una permanencia de narrativas ¿sí? y al momento de que nosotros lo contamos de nueva cuenta porque esto fue otro momento de contarnos esa historia que ya había estado establecida nos dan otra versión y se va enriqueciendo yo pienso que en lugar de pérdida o de distorsión en muchos casos ¿sí? va a haber un enriquecimiento de la misma historia tiene entonces a hojas de acanto y las vides ¿no? que son los los motivos europeos tengo error en la cita de la botánica si me pueden ayudar se los agradecería muchísimo y aquí vemos perdón perdón se acerré muy rápido ¿tú bien? sí ok terminamos con este este es el confesionario del que les estoy hablando los muros no son más de un metro los muros de mampostería porque obviamente debe tener una estructura fija una estructura estable estos muros permiten que se hagan estos huecos bueno aquí en el claustro bajo es solamente un hueco que es este confesionario y que es muy interesante porque también lo remite a la época medieval las llamadas danzas de la muerte que son citadas por muchos pintores por muchos artistas porque era algo que permanecía no sé si vieron las películas de Pasolini donde se cita precisamente en el de Cameron o los cuentos de Canterbury no recuerdo bien donde se cita la presencia de esta muerte y que muchos lo representan bailando como los los cuatro jinetes del apocalipsis entonces vemos de nueva cuenta esta reminiscencia esto que yo llamamos la cita de la época medieval hacia la época que estamos viviendo que ya viene a ser la época virrenal del siglo XVI siglo XVII y bueno aquí la muerte con la guadaña como la conocemos como nos disfrazaron de niños en el día de muertos que nos hacían nuestra guadaña de un pelo de escoba y de un trazo de plástico así es como se maneja esta cuestión de yo te puedo quitar la vida y obviamente aquí vemos al Agustino porque tiene el hábito Agustino siendo obviamente humilde ante la muerte pues yo técnicas de la pintura mural de Malinalco al fresco donde vienen los aplanados enlucidos hechos con cal y arena que fue el material que más se utilizó en este caso nosotros hacíamos la restitución de los faltantes de los enlucidos una vez que se construye el muro de mampostería viene un aplanado que es grueso que es tosco y después del aplanado como en toda construcción viene lo que sería como en algunas casas que le ponen una capa de yeso el acabado algo así porque siempre ha permanecido como sucede también en Cotihuacan lo que vemos es solamente la parte desgastada pero estaba pulido estaba cubierto de pintura roja algo así pasa con esto de las técnicas utilizan un cementante un cemento un pegante como en este caso lo es o el yeso o lo puede ser la cal y para ser un fresco tiene que ser integrado al propio aplanado no solamente al enlucido al enlucido se le llama como un fresco falso ¿no? y al fresco verdadero especialmente cuando se integra completamente la pintura a la estructura del aplanado que es el más grueso y hay otra técnica que va a ser el temple que esto lo usan también en la época del renacimiento sobre todo las pinturas de Miquel Ángel ¿por qué? porque el aglutinante lo usan como aglutinante la yema de huevo la yema de huevo no se quita ¿no? por eso se llama al temple aunque aquí dicen que no se sabe a ciencia cierta qué elementos utilizaron para estas pinturas que pudo ser también al temple pero con la diferencia de la utilización de la baba de no como aglutinante ¿de acuerdo? y bueno el material la arena la cal ¿no? y obviamente los bruñidos que muchas veces para sacar brillo de estas paredes pues se utilizaban algunas ¿cómo se llaman? cuarsos cuarsos o algunos palillos como se ve con la cerámica o el hasta de venado y pues ahora sí le hago para acá para estar aquí los dos porque con esto pues cerramos nuestra presentación a dos voces misa de dos ministros sobre Malinalco y dejamos pues unos minutos para sus comentarios sus dudas lo que quieran pues decirnos Arturo mano arriba muy bien a menos por favor Arturo y David por favor y todos los que quieran adelante felicidades padrísimo no sé si nos podrían ampliar un poquito el uso del del pío pelícano el pelícano gordo que se pica a sí mismo y saca la sangre que fue ya al final del día en el propio virreinato me parece que fue tachado como pagano y se dejó de usar de hecho yo lo que he observado en Michoacán Estado de México Guanajuato Anexas Morelos es que en los templos de manufactura muy antigua del siglo XVI aparecen pero ya en 17 18 ya no aparece entonces si nos pudieran comentar un poco y tengo entendido que hay píos pelícanos ahí en Malinalco también bueno yo con Puebla tú con Malinalco en San Francisco en Puebla que además este templo tiene una fachada con azulejos de calavera maravillosos están justo en el altar los pelícanos con ese simbolismo y son siglo XVII entonces el templo de Catepe en la película de enamorada donde la doña sale ahí cachetándose el soldado en la iglesia ahí salen esa bueno sale esa esa fachada que es maravillosa entonces sí los hay todavía hasta 17 recordemos también que el pelícano es una representación de Jesús como el cordero como el pez ¿no? porque finalmente él aunque sea como aparente el sangrarse el picotearse hace alusión al sacrificio al autosacrificio porque finalmente Jesús elige el autosacrificio porque pudo bien negarlo pero dicen no voy a dar mi vida entonces es como esta alusión que dicen que el pelícano se produce esto para darle de comer a sus a sus polluelos ¿no? después dicen algunos que no es cierto pero bueno la ilusión óptica es que tomaba esta esta sangre para darle de beber a sus polluelos entonces la misma representación del proceso de Jesús ¿no? de dar su sangre para nosotros que obviamente se alude en el momento de la humilía o de la misa donde se habla del cuerpo y la sangre de Cristo David tienes mano levantada adelante sí quería preguntar sobre la cuestión técnica si la técnica del fresco y el temple que se utiliza en este espacio tiene una continuidad de las técnicas prehispánicas o es una manifestación de la técnica pues ya europea que es introducida por los monjas no de hecho recordemos algo importante y cito de nueva cuenta Bonampak Bonampak son pinturas al fresco se utilizaba precisamente este enlucido porque les decía la parte del aplanado se integra aquí hay varios peligros cuando se hace al fresco la misma calidad de la estructura molecular de la pintura sobre todo el lugar absorbe mucho lo que son las sales y por lo tanto puede cristalizar y puede dañar mucho más eso sucede en Bonampak con los frescos que es la técnica más empleada y obviamente tomaban así como aglutinante tanto para el cementante que puede ser el la cal se utilizaba también para lo que era la impresión muy importante lo de Bonampak porque tiene una paleta una gama bien interesante pero si utilizan lo que es pesamental fresco por lo tanto esta transición no se les complica esta transición la adoptan fácilmente porque ya lo sabían hacer porque estaban estos maestros que después van a tomar su lugar los españoles y que después van a reproducir y van a inducir y van a educar a los pobladores y entonces salen maestros indígenas y por lo tanto podríamos decir que de ahí la técnica que se empleaba en la época hispánica que es el fresco se traduce de nueva cuenta a este momento que es el siglo XVI siglo XVII y entonces vemos la sorpresa que puede causar de momento dicen bueno yo tengo tantos colores y me están diciendo que el agua en niveles de diferente proporción el negro del blanco al gris y al negro obviamente pero esto también nos da una idea toda esta información porque cuando hicimos nosotros la restauración empezamos a encontrar porque fueron especialistas fueron biólogos fueron botánicos y decían es que hay algunas plantas o flores que son ficticias pero hay también otras que sí son reales y por lo tanto aquí podemos hablar también de esta integración de un arte entre lo europeo y lo prehispánico que dio lugar posteriormente a estas cruces historiadas que aparecen en los atrios especialmente el arte de equipo pero sí ya había una tradición de la pintura mural de la pintura al fresco y esto lo vemos claramente en en Bolanpaca en Cacaxla sí y también en lo que sería Teotihuacan Templo Mayor pero ya es más 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 adelantado pero entonces en el caso particular de Malinalco no se puede hablar de algún tipo de presencia digamos de la técnica de una técnica europea sino es una continuidad de las técnicas prehispánicas más bien es como mejoras ¿por qué? porque allá utilizaban el boceto aquí no aquí hay una proporción visual ¿no? allá sí traen los bocetos traen los dibujos traen los grabados por lo tanto hay como una conducción hacia lo que se lo que se tiene que hacer pero sí más bien como es esto llamado como el arquetipo que maneja Carl Gustav Jung ¿no? el el discípulo de 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 Freud ¿no? esta necesidad de reproducir de manifestar de hacer memoria pues lo vemos nosotros precisamente lo que les decía en estas cuevas de de la época prehistórica donde ya se están manifestando no hay palabra no hay idioma no hay no hay como un un acuerdo general de un grupo pero hay esta necesidad de ¿no? que muchos dicen es que el hecho de representar a un caballo a un horizonte a lo que ustedes gusten es porque quieren tomar el alma de ellos y obviamente también favorecer el alimento y la permanencia del ser humano sobre la tierra pero sí entonces la pintura siempre ha existido si aquí la diferencia es que se utilizaron si los prehispánicos utilizaban mucho mineral ¿no? para poder lograr sobre todo estos ocres ¿no? estas tierras estas tierras con alto contenido de fierro los los monasterios sobre todo estos del siglo dieciséis utilizan en una cuestión de economía el quemar plantas el quemar tallos y esto obviamente va a facilitar el manejo de la pintura algo que no habían hecho los prehispánicos porque tiene una paleta que no se enfoca al negro son pocos los colores negros negros específicamente que aparecen en la pintura prehispánica y entonces podríamos decir que como un cambio una inversión y obviamente una cuestión de ganancia porque obviamente también aquí lo que vimos nosotros fue el rescate de la idea de la representación del pensamiento de la religión de lo prehispánico porque comentaba hace rato muchas de esas plantas son alucinógenas por lo tanto también tienen esta connotación de de divino de religiosidad ¿no? que aunque nosotros tenemos ya otra connotación de las plantas alucinógenas para ellos sea el momento preciso y lo practican desde la prehistoria cuando ellos consumen estas sustancias para poder tener este acercamiento lo vemos con las pitonisas ¿no? el oráculo de Delfos ¿de qué? ¿perdónde? sí de Delfos ok que era precisamente el aventar sobre la nace prácticamente estas sustancias después se hacían una vaporización para los barros ¿no? y obviamente absorbían todos estos gases y era la forma en que se conectaban por eso cuando vemos nosotros a los Raramuris a toda esta región de Nayarit ¿no? donde aparece este consumo del peyote pues obviamente lo vemos ya con un fin recreativo pero siempre tuvo una presencia religiosa cambió la modalidad ¿no? pero siempre fue como algo muy sagrado como algo muy restrictivo para los todos era solamente para un pequeño grupo de poder que son sacerdotes y posiblemente gobernantes ok muchas gracias pues sí en Puebla ¿algo más? sí bueno tenemos también en el chat aquí tenemos algo de Tenshi que gracias por su felicitación Tenshi de este bestiario sí parece un bestiario medieval totalmente herbario ¿cuántas especies fueron pintadas? fíjate Tenshi que justamente como mencionas bestiario como esos bestiarios medievales y como nos dice Noé hay especies animales vegetales ficticias entonces no se puede hablar de de un número porque pues simplemente existe o no existe el ahuisote eso no es una zarigüeya son uvas o son capulines porque además hay cosas mezcladas hay vides donde la hoja de la vid parece de higo pero también parece de acanto y hay pues interpretaciones porque obviamente en este arte tequiti este arte tributario los indígenas van a plasmar lo que los frailes les piden más lo que ellos quieren y más todos sus motivos que escondieron ahí y si ellos no han visto el clásico ejemplo es el león ¿no? nunca han visto león bien decimos que el león no es como lo pintan pues de repente hay representaciones que parece un jaguar con un tenacho porque pues el fraile les dibuja al león y lo interpreta el indígena como puede y pues lo plasma pero también él implementa su cosmovisión y sí claro entonces sí es difícil es atrevido el dato hay algunas cifras por ahí porque pues hay restauraciones desde los años 70 hay primeras interpretaciones desde los 70 pero sigue todavía en consenso de más bien especies identificables son claramente investigables pero otras que no lo sean mezcladas con posibilidades es bien complejo el tipo de serpiente por ejemplo no se sabe de repente se engruesa mucho parece hasta la cola como como más bien de un lagarto pero el lagarto no le enreda no parece por las proporciones o nos recuerda estas ideas de dragones como en la grisalla que ponía Noé y bueno pues pues no hay dragones reales pero hay muchas especies que nos llevan a no hay investigadores asiáticos que hablan de que sacó como un dragón por sus atributos no porque lo sea nosotros dicen que no como hemos visto es la cola del quetzal así que con esta multivalencia pues se vuelve muy atrevido muy complejo darles un número de cuántas son y por lo mismo pues fue como centrarnos en algunos de los ejemplos pues más claros que podemos explicar ¿no? a las personas más que nada y antes de cerrar porque nada más recordarles porque se nos pasó también esa bueno se me pasó esa información que me correspondía hablar también de la de la transcripción de los gobelinos de la época renacentista y busquen gobelinos del renacimiento y hagan de cuenta que está ese ese tapiz que era obviamente tejido que era con todo con ese trabajo manufacturero hagan de cuenta que lo 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 ponen como fondo precisamente en estos murales de marina tenemos también otros comentarios ya sé que ya nos pasamos un poquito de las 10 pero hay que darles cabida a todos Adela nos dice que el uso de estas tonalidades grisáceas recuerdan lo que pueden encontrar en Huejotzingo claro ese ex convento de Huejotzingo tiene pues tonos muy parecidos muchísimo y hasta el tipo fortaleza hay muchas cosas que bueno lo sabemos todos estos elementos estas herramientas estas charlas a todos nos sirven como para traslaparlas a diferentes escenarios y poder explicar o hacer comparativos de ello al igual que lo pedagógico de los motivos representados por supuesto la pintura mural es parte de la evangelización y gracias por tu felicitación Edwin Góngora tomemos en cuenta que muchos motivos prehispánicos fueron rehusados por las diferentes órdenes en el arte conventual para facilitar la aceptación del cristianismo y la evangelización si claro eso más los que les metieron como gol que no se dieron cuenta porque quiero comentarles que también esa garza muy muy parecida aparece en la caja de agua de Santiago Tlatelol que tuve la fortuna de participar en esa excavación hace ya varios años y este y en esa caja de agua también estaba la garza o sea los mexicas están diciendo estoy a lo mejor para el fraile puede ser la garza con lo blanco y con otra simbología y los frailes pues encantados pero pues todo esto nos está diciendo muchas cosas las flores también preguntaban en un inicio pues vemos que mucho en Malinalco flor con cuatro pétalos el centro eso es un quincunsen o sea Malinalco como centro del universo a los cuatro rumbos entonces pues hay hay mucha tela de donde cortar hay muchas posibilidades y finalmente es un encuentro de dos mundos lo que tenemos ahí y de dos mundos de ideas de naturaleza de conceptos pues creo que son todos los comentarios en el chat pero si alguien tiene algún otro bienvenido o quiere abrir micrófono muchas gracias de verdad que lo disfrutamos muchísimo el estar con ustedes en estas charlas pues Ivonne Noé muchísimas gracias pues que puedo agregar ya por ahí todo el mundo todo el mundo pues ha comentado que les que les agradó la verdad es que muy muy interesante y bueno también para complementar porque a veces nos nos quedamos mucho con la parte prehispánica y no nos quedamos con esa parte del proceso de continuidad que a veces pensamos como un proceso de ruptura pero más bien es más bien como ustedes lo plantean hay continuidades continuidades en continuo valga la redundancia en continuo cambio pero no yo creo que no no hay esa ruptura que a veces queremos ver bueno pues yo creo que con esto entonces cerramos nada más a los participantes les recuerdo que el día de mañana vamos a hablar sobre la pintura mural de tradición en Ixteca Puebla sobre todo el caso de Tizatlán entonces pues Noé y Ivonne también están invitados si es que si es que gracias y pues nos vemos entonces mañana a la misma hora y también pues esperen noticias para los próximos cursos que ya estamos por ahí planeando y nuevamente Ivonne y Noé nos estarán acompañando pues muchísimas gracias a todos muy buenas noches nos vemos mañana hasta luego abrazos gracias buenas noches gracias 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 gracias